¡Campión, papá! ¿Qué haces, loco? Uy, yo todo su video. Sí. Acá saqué el número de YouTube. Estaba mirando un video que subiste hace poquito. Sí. Y anoté tu número. Bueno. Bueno, que Dios te ayude, loco. ¡Qué pregunta también! ¡Oh, Diego! ¡Uh, Maradona otra vez! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola, Diego! ¡Hecho concha estás! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué asco! ¡Qué asco, vomito! ¡Qué mato! ¡Héctor Rocho! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Otra vez, Diego! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Hector Rocho! ¡Qué pase, Diego! ¡Diego te! ¡Hector Rocho! ¡Diego te maestro! Señoras y señores, bienvenidos a la... República Argentina. 9 de la noche, 4 minutos en todo el país. Bienvenidos a todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo las llevan? ¿Cómo las llevan? ¿Cómo las llevan? ¿Eh? ¿Cómo están ahí? ¿Todo bien? Bienvenidos a la República Argentina. Bienvenido vos, que estás en algún rincón de la República Argentina, en algún sitio del país, del mundo. A las 9 de la noche, 4 minutos, 14 grados, 6. La temperatura en Buenos Aires, loco. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, abrimos otra semana, otra noche night. Bravo, bravo, loco. Otra súper semana de trasnoche paranormal. En vivo, completamente en vivo. Estoy en vivo en bebanaradio.com, como siempre, chicos. Bueno, antes que nada, hoy en Twitter usamos numeral lunes paranormal. Numeral lunes paranormal. Ya podés empezar a reportarte. Hola, Héctor. Te estoy escuchando. ¿Desde dónde? ¿En qué provincia? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? Contame, ¿en qué país estás? ¿En Twitter? Numeral lunes paranormal. Ya está abierto el Twitter. Hola, Héctor. Te estoy escuchando. ¿Desde dónde? Quiero que te reportes en vivo, ¿ok? Numeral lunes paranormal. Héctor, te estamos escuchando desde Formosa. Héctor, estamos en Floresta. Héctor, estamos en San Cristóbal. Héctor, estamos en Misiones. Héctor, estamos en Ushuaia. Héctor, estamos en otro país. Numeral lunes paranormal. Numeral lunes paranormal. Pará que voy a tocar un poquito de la luz que me está quemando un poco. Ahí estoy. Numeral lunes paranormal. Pueden reportarse en vivo. Este aplauso es para ustedes. Numeral lunes paranormal. Numeral lunes paranormal. Tengo una remera espectacular de Ya Tú Sabes. Pará, ¿eh? Y levanté el micrófono para mostrarles la remera espectacular. Tengo una remera súper espectacular de Ya Tú Sabes. Con un escorpión. Mamita querida, te pica el escorpión. Con esta remera de Ya Tú Sabes. Gracias, Ya Tú Sabes. Los pueden seguir en Instagram. Arroba Ya Tú Sabes. Acá está. Les dejo la etiqueta después, ¿ok? Un beso grande. Chicos, quiero decirles algo. Ya tenemos fecha para el sorteo del arcade de Zona Arcade Multijuegos. Señoras y señores. Se viene el sorteo de la máquina arcade. El arcade que está espectacular. Ahora voy a subir fotos a mi cuenta de Twitter. Arroba Héctor Locutor. Arroba Héctor Locutor. Voy a subir fotos también a mi cuenta de Instagram. En historias. En arroba Héctor Locutor. Ok. Arroba Héctor Locutor. Ok. ¿Cómo hago para mostrarles las fotos que me mandó Gabriel Tortonese? Una locura. Una locura. Ya está la Bebana Arcade Armada. La vamos a sortear el lunes 30 de noviembre. Lunes 30 de noviembre se va el arcade de Zona Arcade Multijuegos. Puede ser tuyo, ¿ok? Para participar del sorteo tenés que ser suscriptor o suscriptora de Bebana Radio. Así de fácil. Con tu aporte mensual de 150 pesos ya entrás automáticamente en el sorteo del Bebana Arcade el 30 de noviembre. Pero si vos te habías suscripto y te colgaste y no seguiste pagando, no pasa nada. Sumate ahora. Sumate desde octubre para entrar al sorteo. Si sos suscriptor de siempre, todo bien. Y si no eras suscriptor, suscribite ahora para sumarte al sorteo también. Solo 150 pesos. Decime de verdad que compras con 150 pesos hoy, lunes 5 de octubre. No compramos una chota, vamos a decir la verdad. Con 150 pesos estamos en vivo todas las noches. Y además podés participar. Entrás automáticamente en el sorteo de la máquina arcade de Zona Arcade Multijuegos. Puede ser tuya, ¿ok? Con tu aporte de 150 pesos pagás la membresía. Nos ayudás a seguir al aire. Recibís una clave por correo electrónico para escuchar los programas On Demand. Para escucharnos como si fuéramos Netflix. Somos el Netflix de la radio. Podés escuchar los programas de Trasnoche Paranormal en cualquier horario. Podés descargarte los programas en MP3. Escucharnos en cualquier horario también. Coleccionar la Trasnoche Paranormal. Todo por suscribirse. Y además, entras automáticamente en el sorteo de la máquina arcade de Zona Arcade Multijuegos. Suscribite ahora. Entra a www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. En esa página web tenés todas las opciones de suscripción. Te repito. www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. Héctor, quiero suscribirme. www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. Otra opción es que me envíes un mensaje privado por Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Mandame un inbox en arroba Héctor Locutor OK. Ahora que estoy soltero estoy recibiendo tantas propuestas indecentes. Mamadera. Mandame un inbox en arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Si me seguís en Twitter en arroba Héctor Locutor mandame un mensaje privado por DM Héctor. Quiero suscribirme Héctor. Pásame el link para suscribirme en Instagram arroba Héctor Locutor OK. En Twitter arroba Héctor Locutor también me podés mandar un mensaje por WhatsApp. Héctor, quiero suscribirme al 11 27 84 107 3. Héctor, quiero suscribirme a Evana al 11 27 84 107 3. Te respondo por ahí por WhatsApp Héctor, quiero suscribirme al 11 27 84 107 3. Dale, loco. Estoy esperando que me mandes un WhatsApp, querido. 11 27 84 107 3. Acá estamos esperándote a vos, loco. 11 27 84 107 3. Héctor, quiero suscribirme a Evana. Héctor, quiero participar del arcade. Mandame ahora un WhatsApp. No lo dudes. Por 150 mangos te llevas una máquina arcade que cuesta 85 lucas, amigo. Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3. Estoy en vivo. 9 y 10 de la noche. 11 27 84 107 3. Estoy esperando que me mandes tu WhatsApp. 11 27 84 107 3. Feliz cumpleaños a Nat Pituca que está cumpliendo años hoy. Este aplauso es para vos. Brapa. Chicos, estoy en vivo. Estamos en vivo en Bebanaradio.com. www.bebanaradio.com. Nos escuchás en internet. En la compu, en la tablet, en la notebook, donde sea. www.bebanaradio.com. También estoy en vivo en 40 emisoras de radio. Estamos en vivo en 40 emisoras de radio en toda la República Argentina que están retransmitiendo la señal en directo de Trasnoche Paranormal. Qué bueno, Vector, volver a verte. Hola, bienvenida. Ahora los saludo a todos en Instagram. Pará que les voy a mandar un mensaje de WhatsApp a los amigos de las repetidoras para que saluden también en vivo. Chicos, ¿cómo andan? Estamos en vivo. Ya estamos al aire. Quiero, por favor, que se reporten los que están retransmitiendo. Cambio y fuera. Le acabo de mandar un audio a las repetidoras de Bebana en el interior del país. Y saben ustedes que ahora a partir de las 10 de la noche vamos en duplex por Concepto FM 95.5. Ahora en vivo, ya mismo, en un ratito, a las 10 de la noche, vamos en duplex. Duplex en vivo y en directo por Concepto 95.5. Estamos en vivo en Twitter. Usamos numeral Lunes Paranormal. Numeral Lunes Paranormal. Se pueden reportar ahí. Hola, Vanessa, ¿estás ahí? Hola, buenas noches, Héctor. ¿Cómo estás? Muy bien, este aplauso es para Vanessa, que está laburando en vivo en Sakumi, Sabi, Sushi. Decime la verdad. Están explotando, ¿no? Están explotando de pedidos. Sí, gracias a Dios estamos teniendo bastantes pedidos, Héctor. De verdad que muchísimas gracias tú que siempre nos has apoyado. De verdad que estamos súper felices con el apoyo que nos das. No, es recíproco. Ustedes me han salvado un montón de noches, querida, con la cena. Escuchame. Sí. Es la verdad. Pero contame y contale a la gente. Estamos hablando de Sakumi, Sabi, Sushi, que está abierto. ¿Hasta qué hora, Vanessa? Sí, estamos abiertos hasta las 3 a.m. Bien, o sea que... De 11 de la mañana a 3 a.m. No hay problema, digo, el que cena tarde tiene la opción de llamarlos. ¿Y a dónde se pueden comunicar? ¿En qué WhatsApp pueden hacer pedidos? Exactamente. Mira, nos pueden buscar por el 11 28 17 57 16. Bien, ¿me lo decís de nuevo? Por supuesto, 11 28 17 57 16. O nos pueden también escribir por nuestro Instagram, Sakumi Sabi Sushi 17. Bien. Aquí también pueden conseguir el número de WhatsApp. Excelente, arroba Sakumi Sabi Sushi 17 en Instagram. Síganlos todos ahora, ¿eh? Sí. Arroba Sakumi... También por pedidos ya. Ah, ¿los encuentran en pedidos ya? Sí, por supuesto, también estamos por pedidos ya. Excelente, querida. Oye, me arroba Sakumi Sabi Sushi 17 en Instagram. Todo el mundo a seguir, arroba Sakumi Sabi Sushi 17. ¿Me contás alguna promo que tengan ahora para la gente que nos está escuchando? Mira, tenemos la promo contigo, que si nos escriben y nos dicen que van de tu parte, tienen un Sama que es de 12 piezas en 300 pesos. Que es re barato, 12 piezas. Y también tenemos varias promociones que también las pueden conseguir por pedidos ya. Tanto platos calientes como sushi. Me encantó, me encantó. ¿Metieron alguna novedad? Porque ustedes son muy de inventar, de agregarle cosas al sushi. Porque es como un sushi que le agregaron también el toque caribeño, ¿no ustedes? Sí, tenemos, bueno, tenemos varios rollos nuevos, Héctor, pero yo no me sé toda la carta. Ahorita estoy metiéndole a fula el sushi. Claro. Y me sé varios, pero los nuevos, los nuevos no recuerdo muy bien qué traen. Lo que sí es que hay uno que tiene mango por encima, hay otro que tiene fresas también. Uno que también tiene pulpo acevichado. Ah, bueno. Que lo pueden conseguir por pedidos ya o nos pueden escribir al WhatsApp para que le envíen el menú. Bueno, decime entonces. Que son los más recientes que recuerdo. Bueno, decime de nuevo el WhatsApp para que todos lo agenden. Por supuesto, sería 11 28 17 57 16. Bien, perfecto. Che, ¿vos estás soltera, querida? Sí, Héctor, por ahora gracias a Dios. Gracias a Dios, dice. Bueno, porque quiero decirle a la gente que Vanessa es una diosa, es una bomba. Muchas gracias, Héctor. Yo veo la foto de WhatsApp, siempre te piropeo, decí la verdad. Sí, muchas gracias, Héctor. Bueno, te mando un beso grande, che, cuídense. Igual, Héctor. Saludos, muchas gracias. Saludos, chau, chau. Que tengan bendiciones. Una linda noche. Igualmente. Igualmente, Vanessa, un beso. Hasta luego. Chau, chau. Está laburando, ¿no? Obviamente, nosotros estamos boludeando, pero están laburando en el medio de la noche. Sakumi Sabi Sushi. Es una bomba, Vanessa, ¿eh? De verdad. No sé si me dará bola a mí. Arroba Sakumi Sushi. Soy más grande. Arroba Sakumi Sabi Sushi 17. Arroba Sakumi Sabi Sushi 17. Ahí pueden pedir su super sushi. Escuchá esto. 13, no, 12 piezas a 300 mangos, ¿entendés? O sea, una bomba, loco. Una bomba. Bueno, estamos en vivo. 9 y cuarto de la noche. A ver qué dicen por ahí. Numeral Lunes Paranormal. Voy a Twitter un segundo. Numeral Lunes Paranormal. ¿Para qué quiero abrir el WhatsApp? También 1127841073. ¿Qué me dicen? 1127841073. Hay repetidoras que nos ponen al aire en vivo. Hola. Hola Héctor. Buenas noches. En La Matanza, provincia de Buenos Aires. Como siempre, 90.1 y www.mix99.com.ar. Muy bien, querido. Mix en radio, retransmitiendo tras noches par normal. Como tiene que ser. Y este aplauso es para todos ustedes que nos ponen al aire en todo el país, chicos. Completamente en vivo. 1127841073. Voy a leerlos en vivo a Twitter y después voy a Instagram. ArrobaHectorLocutorOK. En Instagram. ArrobaHectorLocutorOK. Encontré un filtro nuevo que le choré a una amiga. Uy, ahí estoy. Estoy muy tremendamente. ¿Qué me pasó, no? Este filtro es tremendo. Los que me están viendo en Instagram, soy como un muñeco. ArrobaHectorLocutorOK. ArrobaHectorLocutorOK. Ahí estoy normal. ArrobaHectorLocutorOK. Las remeras de Ya Tú Sabes, para los que me preguntan. ¿Para qué voy a Twitter? Numeral Lunes Paranormal. Numeral Lunes Paranormal. ¿Para qué los quiero saludar? Esto es en vivo. Tengo mi botella de agua. Estoy haciendo los débeles. Denme un segundo y voy a tomar un poco de agua. Un segundo, un segundo. Bepanaradio.com 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 Hoy hay historia central estreno. Guachos, ya les cuento todo, ¿eh? 9 de la noche, 16 minutos. Voy a Twitter. Hola, Manu. Saludos desde Dublin, Irlanda. Bienvenido. Ariel, querido. Hola, Héctor. Aquí estamos comenzando Higiene Urbana en Ramos Mejía, La Matanza. Escuchándote como siempre. Quiero videos, por favor. Me mandan un video mostrándome que están escuchando la radio. 11, 27, 84, 107, 3, 11, 27, 84, 107, 3. Quiero videos, por favor, que manden al WhatsApp reportándose en vivo en esta super noche de lunes 5 de octubre. ¿Desde dónde están escuchando la radio? Quiero verlos. 11, 27, 84, 107, 3. Te quiero ver a vos, ¿eh? Vamos por más. Hola, Alejandro Corrado. San Vicente, Buenos Aires. Presente Héctor. Hola, Lulupepa, 88. Presente también Romina Mazur. Volvieron a Rorro. De Quilmes. Con todo solucionado. Buenas noches. Hola, Samira, querida. Hola, Víctor Lescano. Numeral lunes paranormal. Numeral lunes paranormal. Hola, Nadia. En casa y en familia. Escuchándonos, queridos Bebaneros. Se suma también por ahí. Haga Televian Pole. Quilmes dando su presente. Hola, Julieta, querida. Numeral lunes paranormal. RX Queen. Está Francisco País. Héctor. Se quedó dormido en el estudio de Bebana. Numeral lunes paranormal. Se suma por ahí. No sé por qué dicen eso. Vladislav Drácula. Dice, se arranca el lunes con remera nueva. Numeral lunes paranormal. Hola, Alejandro Biocchi. También presente. Estamos en vivo. ¿Y vos dónde estás? Reportate Twitter. Numeral lunes paranormal. Alejandro G09. Se suma en vivo Daniela. Hola, Héctor Rocho. Desde Ramos, bancando como siempre. Hola, Lucy Jean. Se suma en vivo también por ahí. Lolita, Rosy, Lachaque. Hola, Héctor. Buenas noches desde Muniz. Hola, Sandra Pensilvania presente. ¿Y vos dónde estás? Numeral lunes paranormal. Numeral lunes paranormal. Voy a ir a Instagram en un minuto nada más. Este jueves 8 de octubre en vivo desde Madrid. Sergio, el campeón Maravilla Martínez conmigo y con Antonio Laceras. Este jueves en vivo Maravilla Martínez nos cuenta sus experiencias paranormales cuando peleó con Chávez en vivo. Y lo van a poder ver porque lo vamos a hacer por Zoom, ¿ok? Vamos a transmitirlo en vivo por Bebana y en vivo por mi canal de YouTube. Sergio Maravilla Martínez este jueves 8 de octubre en vivo hablando conmigo y con el doctor Antonio Laceras para que nos cuente sus experiencias paranormales. Y el maestro Antonio Laceras le interprete en vivo en tiempo real todo lo que cuente Sergio Maravilla Martínez este jueves 8 de octubre. Caro Montiel, plasmadas tus palabras, quedaron en programa genial. Vamos, Caro, querida. Hoy subí un vivo de Instagram. No, no fue un vivo. Fue un Instagram TV hablando de la soltería. Porque la verdad, ¿quién quieren que les diga? Yo estuve muchos años en pareja con May, obviamente, con quien seguimos queriéndonos y viéndonos, pero ya no somos pareja. Entonces volví a estar como soltero. No me gusta decir separado porque separado me da la impresión de que quedaste como anclado a algo. Soltero. Y estoy viviendo la soltería en esta época. Primero con pandemia, que es un bardo, pero después con redes sociales. Yo nunca tuve, o sea, las redes sociales que había cuando la última vez que había estado soltero era Facebook y Twitter y no daba como para levantar. Pero estoy viviendo la soltería con un Instagram que me explota. Pero no porque yo sea lindo y nada. Evidentemente hay algo que cambió en la sociedad donde me encanta que haya pasado así. La mujer se deconstruyó y ya no es más la mujer la que espera que el hombre la corteje o la seduzca. Todo lo contrario. Hombres, mujeres, 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 hombres con hombres. Digo, somos dos personas. Es un poco lo que decía en mi cuenta de Instagram. Somos dos personas. Y me parece espectacular decir lo que nos pasa. Ey, me gustás. Te quiero conocer. Me encanta. Me encanta. Me encanta que me lo digan y me encanta decirlo a mí también. Me encanta no tener tanto prejuicio que se termine eso de la seducción del hombre, del machismo pelotudo. Y que el hombre tiene que, entre comillas, levantarse o encarar a una mujer. Me encanta que las mujeres sean lanzadas. Me encanta que las mujeres den el primer paso. Me encanta que los hombres también lo hagan. Me encanta vivir este momento donde obviamente para mí es nuevo. Imagínate que no tengo Tinder. Creo que voy a abrirme un Tinder. ¿Qué dicen? ¿Me abro un Tinder sí o no? Como para experimentar. Porque estando en pareja no... Yo soy súper fiel. O sea, no me daba garcar a nadie. Pero estando solo, ¿me abro un Tinder? Les digo la verdad. El Instagram me sorprendió la cantidad de mujeres y de chicas también que van al frente. Héctor, hacía los bifes, loco. O sea, posta que me inhibe un poco, pero me gusta. Está buenísimo. Porque yo soy igual. Y me parece que está bueno que nos sintamos pares. Hombres con mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Digo, que nos sintamos pares y que nos digamos lo que nos pasa. Sin necesidad de mentir, de vender una... Que somos una pareja o de mentir con esto de... Viste que en general el chamullo es medio boludo. De no, vamos a ir conociéndonos y después vemos qué pasa. O sea, si no es eso lo que vos buscas. Me parece súper interesante poder ponerle palabras. Mirá, me gustás. No sé qué puede pasar, pero me gustás, me gustaría conocerte. Capaz que estás una noche nada más. Pero como somos adultos, son dos adultos que eligen también relacionarse desde el sexo. Cosa que no me parece una mala palabra. Me parece que el sexo es una forma de comunicación que mientras... En tanto y en cuanto las dos partes o las que estén ahí estén de acuerdo en vivirlo. Me parece espectacular. Digo, hay que dejar de dar vueltas. Me parece que damos mucha vuelta en la vida y se te va la vida. Me cambió un poco la cabeza con el tema de la internación. Tinder no, profe, me dice Rocío. ¿Por qué no? Tinder sí o Tinder no. ¿Me pueden explicar por qué no o por qué sí me abro un Tinder? Obviamente si me abro un Tinder voy a poner mi cara y voy a poner Héctor Rossi. No voy a poner Pepito ni en la foto un payaso. O sea, voy a decir que soy yo. Pero sí o no Tinder. ¿Alguno tiene una experiencia en Tinder? ¿Me lo cuentan, por favor? Numeral lunes paranormal. Numeral lunes paranormal. Pero insisto, me encanta que la mujer... El hombre también, ¿no? Pero en esta época de deconstrucción, que la mujer vaya al frente. Ey, me gustás. ¿Nos vemos? Es como espectacular. Porque si hay coincidencia, es genial. Puede surgir una amistad. No sabes. La verdad no sabes. Estoy en ese momento, chicos. Numeral lunes paranormal. ¿Pueden contestarme Tinder sí o Tinder no? Hacemos un trigo, Héctor. Bueno. Numeral lunes paranormal. Los leo en Twitter. Numeral lunes paranormal. No te hace falta. Es para llamar la atención. Dicen por ahí. Anita Peralta, na. Patri del Valle, na manito. Tinder es garchotaje barato, Héctor. Bueno, bueno. No sé. Mirá cómo sabe sonar acá, ¿eh? Mienten mucho en Tinder. Hizo una investigación especial. Avisá si te haces Tinder. Dice, soy Calu. Hola, señor H. Dice, Anto. No, nunca lo sé igual. Me parece que me voy a armar un Tinder. No tengo tiempo. Pero me voy a armar un Tinder y lo cuento. Y después les cuento qué onda. Porque también está bueno. No voy a contar intimidades, ¿no? Pero sí les cuento qué onda mi experiencia en Tinder, ¿no? Estoy en vivo. Estamos en vivo. Numeral lunes paranormal. Completamente en vivo, chicos. 9 de la noche, 23 minutos. ¿Sí o no? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué no? Quiero saber también. ¿Por qué sí? ¿Y por qué no? Voy a hacer una historia. Voy a hacer una historia en Instagram. Es más, si me permiten, voy a cerrar el vivo de Instagram un segundo. Y voy a grabar una historia para subirla ahora en vivo. Me bancan un segundo los que están siguiéndome en Instagram Live. Voy a cortar este vivo. Un segundo, por favor, nada más, ¿eh? Bancen un segundo, chicos, ¿eh? Voy a cortar este vivo. Bueno, después lo capturo. Mejor no, mejor no, mejor no. Les pregunto, ¿Tinder sí o Tinder no? Bueno, quiero saber, quiero argumentos, los que lo hayan usado, cómo le fue, qué experiencia tuvieron. Les dejo la encuesta primero, Tinder sí, Tinder no, para ver qué sale. Y les dejo también la caja de comentarios para que me cuenten su experiencia en Tinder. ¿Me contás tu experiencia en Tinder? ¿Sí o no? Ahora que estoy soltero, me llama como la curiosidad de abrirme un Tinder, poner mi cara y que sea lo que Dios quiera. Pero, ¿me contás tu experiencia en Tinder? Gracias, totales, ¿eh? Ok, estamos en vivo. 9.24. Está Julieta también, Manu. Se suman en vivo por el hashtag NumeralLunesParanormal. Hoy hay historia central estreno, chicos, ¿eh? NumeralLunesParanormal. NumeralLunesParanormal. Miriam Arcerito. Hola, Agustín Leyva. Hola, Héctor, laburando. Se suma también a Nitya Reisis. Tuve Tinder un día, Lobo Redis, Lulu Pepa, Rodrigo Nicolás. NumeralLunesParanormal, RxQueen, Lucía Fabiana. Yo creo que Tinder en estos tiempos te parece, Héctor. ¿Por qué no? Basta de prejuicios. Por Cocinar, Escuchando a los Mejores desde Tigre. Dice Anita. Agustirra. Se suman en vivo también. Estamos completamente en vivo. No necesitas Tinder, Héctor. No necesitas Tinder, dice Alejandro. Lee Milenaria también presente. Miriam Arcerito. Estoy ahora en Instagram. En arrobaHectorLocutorOK. Yo nunca lo usé, así que no sabría decirte. Pero cada uno hace lo que le parezca. Así que si querés, mandarle. Dice Abby Mayer. Globalización. Kript, Rammstein. ¿Ves, Héctor? Te quieren caer como pizza fría con mate. Qué rico. Hoy hay capítulo estreno de The Walking Dead. Hola, Bebaneros. Hola, señor H. Hola, Nati, querida. Hola, Claudio. Hola, solo saludos a mi mamá que sigue internada. Dice Nati Tuca. Flor Belver. Hola, soy Vanecita. Jamás usé Tinder. Qué raro. Cristian Peco Teach. También en vivo. Mandarle saludos a GG Master. Estoy en vivo en Instagram. ArrobaHectorLocutorOK. Tinder, sí, dice Adrián. ArrobaHectorLocutorOK. Estoy en vivo en mi cuenta de Twitter y de Instagram. Ahora transmitiendo. ArrobaHectorLocutorOK. ArrobaHectorLocutorOK. No necesitas Tinder, Héctor. Jugate, amigo. HierroArteFJ también presente. Héctor, puede pasar mi número para una chica soltera. No, ni en piedra. Encontrás cualquier cosa. Dice Indu. Saludos desde Villa Crespo. Cristian de Peco Teach. También en vivo. Eugen Richi. Divertite, Héctor. Tinder creo que no. Señor H. Faccherito. Se le van a tirar todas las chicas de una. Ale, colo de Banfield. Tinder no. Bueno, déjeme la poner también un poco. ArrobaHectorLocutorOK. Me cuidan tanto que me tienen una caja de cristal, loco. Dale para adelante y divertite un poco, Héctor. PirilisCrisi también. Saludos desde San Martín. ArrobaHectorLocutorOK. InduCapital. Estamos en vivo, loco, ¿eh? Ya empieza el programa. Acá estoy yo, Héctor. Nada de Tinder. Dice Carito. Te sobran las minas, Héctor. Ay, Dios. Estoy completamente en vivo. Que hay de cierto que Gabriel de Sonar, que es fanático de Tinder y de Badoo. Prefiero a las mujeres que pueden expresar lo que sienten. Saludos desde San Martín. Diego Llamaniego. Desde Luján te escuchamos, Héctor. Pueden hacer una historia de Instagram y me cuentan Tinder sí o Tinder no. Me dan su testimonio. A ver quién se anima. Con la cara, con el rostro en la cámara. Me dan una historia de Instagram contándome Tinder sí, Tinder no, su experiencia. Etiquetan la historia. ArrobaHectorLocutorOK. Así los veo. Tinder sí, Tinder no. ArrobaHectorLocutorOK. ArrobaHectorLocutorOK. Por favor, les pido que me etiqueten ahí. ArrobaHectorLocutorOK. Su historia de Instagram Tinder sí, Tinder no. ¿Vamos a empezar la trasnoche? Pero claro, amigo, ya estamos listos. 9 de la noche, 30 minutos. Suscríbanse a Bebana Radio, por favor. Esto es verdad. Ahora que les quiero contar algo en serio. Estamos en un momento complicado del país. Estamos en un momento complicado de ser emprendedor. Para ser emprendedor. Ustedes ya lo saben. Yo no quiero que parezca esto que lloro al aire. Por favor, ayúdennos. Pero sí es verdad que necesitamos que nos ayuden con la suscripción para sostener a Bebana Radio. Por ahora estamos bancando nosotros. Parándola de pecho y poniendo nuestro bolsillo con otros laburos que tenemos. Pero la realidad es que nos gusta mucho. Mucho hacer trasnoche paranormal. Nos encanta Bebana y queremos que siga viva. Por eso necesitamos que se suscriba más gente. Realmente hay mucha gente que con el tema económico se bajó de la suscripción. Y obviamente lo entendemos. Pero tal vez vos podés ayudarnos con 150 mangos por mes que no te va a modificar el presupuesto. Y nos ayudás un montón para que podamos seguir al aire. Nada más y nada menos. Yo los invito a suscribirse a Bebana Radio y ayudarnos. Que me mandes un WhatsApp. Héctor, quiero hacer mi aporte. Quiero suscribirme al 11 27 84 173. Te digo el WhatsApp, lo digo lento. 111 27 84 173. Para que me envíes un WhatsApp y me digas Héctor, quiero suscribirme, quiero hacerme aporte. Yo te paso el link. Si no, podés entrar a www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir. En esa web tenés todas las opciones para suscribirte con tarjeta de crédito, de débito, en efectivo, en un rapipago, en un pago fácil. Ayudanos. Bien. Si no me mandas un privado por Twitter o por Instagram, Héctor Locutor. En Twitter, Héctor Locutor. Ok. En Instagram, Héctor, quiero ayudar, quiero suscribirme. Y si no me mandas un WhatsApp, Héctor, quiero suscribirme a Bebana al 11 27 84 173. Si quieren aprovechar el voucher con súper descuento de 5 meses a 500 pesos total. O sea, te queda a 100 mangos por mes. Más barato todavía. Hasta febrero del año que viene. Ayudanos también. Te lo dejo fijado en mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor. Hay un tuit fijado con el link de los 5 meses. En arroba Héctor Locutor, 5 meses con súper descuento. Si querés el link, me lo pedís también por WhatsApp. Héctor, pasame el link de los 5 meses con descuento. 11 27 84 173. 11 27 84 173. Dicho todo esto, quiero agradecerles de todo corazón que nos acompañen. Y que nos acompañe también la gente de Super Baires. Super Baires es el primer supermercado digital de Buenos Aires. Entrás a www.superbaires.com.ar. Hacés tu compra, tu pedido al otro día. Lo tenés en la puerta de tu casa. Son re baratos. Si usás el código Héctor Locutor, tenés un 15% de descuento en el total de tu compra. Super Baires. Haceme caso. Son amigos. Son emprendedores. Super Baires. Super Baires.com.ar. Vamos. Dale. Arranca. Dale, guacho. Yo soy Héctor Rosy. De 21 a 0. Sí. Dale, que empieza. Mucha gente te está esperando. Dale, amigo. Dale. Dale. El mejor número uno de esta lana. Qué miseria estos músculos, ¿no? Quiero decirte Héctor. Sí. Te quiero mucho. Yo también. Te quiero, Alexis. Quiero decirte Héctor. ¿Qué? Yo soy número uno. Ustedes, guachos. Quiero decirte Héctor. ¿Qué? Vamos que arrancamos. Señoras y señores, sean bienvenidos al verdadero ritual. Hola. Son las nueve. Desde ahora y hasta la medianoche. La noche night. Héctor Rosy. Héctor, te estoy escuchando desde España, Madrid. May Martorelli. El mejor equipo de profesionales paranormales y la banda tuitera más grosa de Argentina. Bebanaradio.com Bebanaradio.com Porque ahora, ahora. Bienvenidos, bienvenidas. A las nueve de la noche, cuarenta y nueve minutos. Estamos completamente en vivo. Y ahora sí, vamos sin cortes comerciales. Desde ahora hasta las doce de la noche. Sin interrupciones comerciales. Directamente y completamente en vivo. Para vos, ¿en qué rincón del país vas a vivir este ritual de lunes 5 de octubre? Contámelo en Twitter. Usamos numeral LUNES PARANORMAL. Hola Héctor, te estoy escuchando desde dónde. Numeral LUNES PARANORMAL. Si querés enviar una historia en un audio de WhatsApp. 11, 2784, 107-3. 11, 2784, 107-3. Reportate en qué ciudad, en qué pueblo, en qué localidad. ¿Dónde estás? 11, 2784, 107-3. Quiero también que me envíes un audio. 11, 2784, 107-3. Con tu historia sobrenatural o paranormal. Estamos completamente en vivo y hoy hay Historia Central Estreno. Un amor demoníaco y criminal. En minutos comparto con vos un adelanto de nuestra historia central. Pero además, María José Roballo, desde Quito, Ecuador, con más historias sobrenaturales. Hoy, Viviana Braison y detectives psíquicos. En vivo. May Martorelli con La Actividad Paranormal en el Ara Irigoyen. Hoy, el maestro Antonio Laceras responde a tus consultas paranormales. Hoy, arroba acento el águila y vos. Suban el volumen. Este es un adelanto. Esta es la historia real de Un amor demoníaco y criminal. En primera persona. Me llamo Juan Pedro Y soy ex policía. Ahora trabajo en un local. En una galería. Por Luro e Independencia. Mar del Plata. Trabajo para abogados penalistas. Pongámosle que soy algo así como detective privado, pero no del todo. Hago investigaciones para sumar pruebas y testigos. En los juicios. Si ellos andan complicados. A veces me contratan defensores. Otras, la misma fiscalía. Siempre en las sombras. Obviamente. Como dijo el general. La única verdad es la realidad. Y la realidad es que quisiera decirte que no todos los casos siempre tienen el moño puesto. No siempre está el delincuente de turno enganchado y condenado. Lamento decirte que no siempre es así. Que si supieras la cantidad de veces que no se realiza una condena, te quedarías encerrado en tu casa. Bajo siete llaves de por vida. Y si encima no fue alguien humano. No sabrías dónde esconderte. Era septiembre de 1993. Me llamó un abogado marplatense que también tenía matrícula allá. Un cliente suyo hacía rato que no daba señales de vida y quería saber si podía ubicarlo. Vivía en un departamento de Uriburu Casi Corrientes, en Buenos Aires. Lo busqué por todos los lugares que frecuentaba, pero no hubo caso. Por el portero del edificio, supe que dos días después de haber llegado a Capital, una vecina de ahí salió al balcón. Al mirar con detenimiento, notó que algo raro, viscoso, oscuro, de un olor asqueroso, bajaba lenta pero incesantemente desde el balcón de su vecino de arriba, el del décimo piso. Fue a Planta Baja a hablar con Ernesto. El portero le preguntó si se podía hacer algo, porque ese líquido oscuro y nauseabundo goteaba en su propio balcón. Y el hedor no le permitía mantener la ventana abierta. Ya era primavera y se sentía calor. El portero subió en el ascensor, paró en el décimo piso y dos minutos después, estaba de nuevo en Planta Baja junto a esta vecina. Mire, no responde nadie. Si quiere podemos esperar. Le comentó. No, no, yo voy a llamar a la policía. Esto no puede ser así. No voy a permitir que el gallego del décimo me deje esa porquería en mi balcón. Le respondió nerviosa. El portero entonces recordó que hacía un tiempo que no veía a Fermín. Era un viejo español con guita y haría más de un mes que ni se lo cruzaba. Está bien. Llame a la policía. Ya le paso el teléfono de la comisaría quinta. Lo tengo anotado en el cuartito de las herramientas. Dijo el portero. Imaginate. Del tipo no había ni noticias y chorreaba esa porquería del balcón. Llegaron un par de canas. Fueron primero al departamento de la vieja del noveno y cuando notaron que ese líquido oscuro y nauseabundo no era Coca-Cola. Llamaron con el handy a la quinta y fueron también los de homicidios. Estos también llamaron a mi abogado amigo y fuimos al edificio. Vi cómo tardaron en poder abrir la puerta. Tenía varias cerraduras complejas y era una de esas reforzadas con placas. Cuando pudimos entrar, la cosa se puso fulera de verdad. El departamento estaba totalmente vacío. Literalmente. No había ni un puto cuadrito o una estampita. La persiana quedaba al balcón. Estaba levantada y entraba la luz del sol. En el balcón había un... Solo un adelanto. Solo un adelanto. Esperá, amigo. Faltan cinco minutos para las diez de la noche. Falta una banda. En un rato la historia completa. Eso fue. Solo un adelanto de nuestra super historia central. Estreno. Qué miedo, ¿no? Solo una melano. Solo un adelanto. Eso tan solo fue un adelanto, gente. Imaginémonos la historia completa. Qué cagazo. Qué cagazo, Héctor. En un rato la historia completa. Pero, ¿qué te pareció hasta acá? Contámelo en Twitter. Numeral Lunes Paranormal. Numeral Lunes Paranormal. Acabo de subir un video que me pasaron hoy. De la guardia nocturna en una universidad. Ustedes saben que en pandemia las universidades están cerradas. En una universidad que no voy a decir cuál es. En el medio de la noche se escuchaban unos extraños lamentos. El guardia de seguridad llegó a grabar un video y lo acabo de subir a mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. Metete en mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. Te invito a ver el video. Está en el feed. Es el primero que aparece. Te invito a verlo. A que me dejes tu comentario. Que es para vos eso que vas a ver y escuchar. Que etiquetes o arrobes algún amigo o amiga. Que sea fan del fenómeno paranormal. Para que también lo vea. Te invito también a compartirlo en una historia. ¿Cómo haces? Vas a mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor Ok. Y lo compartís en una historia. Historias reales. En primera persona. Hola, buenas, buenas, buenas. Hola, Mechemun. ¿Cómo andan Héctor? May, bebaneros, bebaneras, bebaneres. Bueno, les cuento brevemente mi historia paranormal. Una de las tantas. Fui en el piso a la terraza arriba. A cerrar todo lo que era la casa. Para ir a dormir. Cuando era pequeña. Y visitar a mi perra que tenía cría. En eso, al bajar. La miro por último vez a la perra con los cachorros. Y veo desde la ventana entrando a una persona. No tenía rostro. Era como la película Cucún. Cuando salen los abuelitos de... Bueno, todo iluminado, ¿sí? Con una aurora fluorescente. Medio amarilla verdosa. Entrando como loco. Corriendo por salvar a alguien. No sé qué. Esa fue la sensación que tuve. No que fuera malo. Y en ese momento me caí por la escalera. Me rompí la capocha. Después, bueno, nada. Pegaron con la gotita y estuve bien. Capaz venía a salvarme a mí. No lo sé. Porque ya estaba destinado a que me caiga. Así que no sabemos. Pero estoy aquí que... Sí. Lo vi entrando y fue algo muy extraño. También vi al hombre parado en la punta de mi cama. Todo grande, así alto. Y todo de negro. Vestido de negro. Mirándome fijo. Y ese sí que no me gustó. Así que, bueno, tengo muchas más. Voy mandando este. Los adoro. Guante bebana. Los amo. Mándanos un audio por WhatsApp al 1127-84-1073. 11-27-84-1073. Voy a mandar. Es fuerte. La noche que murió mi mamá, en la noche yo me desperté. Miré para el costado que estaba mi marido durmiendo. Y la vi a mi mamá en vez de a mi marido. Y me asusté. Y me levanté y lo sacudí. Hasta que él se despertó. La seguía viendo mi mamá. Y en ese mismo momento, o sea, en la misma noche, mi hijo la vio en la puerta de la habitación. Así que yo creería y estoy casi segura que ha sido ella que ha estado con todos a la noche. Bebana. Bebana. BebanaRadio.com. BebanaRadio.com. Porque ahora, tu celo es la radio. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis. Y piden a los choferes que suban el volumen. Porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Trasnoche Paranormal. Trasnoche Paranormal. Un minuto pasó de las 22 horas en la República Argentina. Bueno, ahora dos. Diez de la noche, dos minutos. En vivo estamos. Hoy es lunes 5 de octubre del año 2020. Bienvenidos y bienvenidas a todos. La noche cayó. Cayó la noche en Buenos Aires. Cayó la noche en la Argentina. Se hizo de noche y empiezan a aparecer los espíritus. Los fantasmas. Los gemidos y lamentos. El mundo sobrenatural dice presente. Y aquí estamos nosotros para hacerles compañía y para abrir este portal al mundo desconocido. Pero real. Esto es Trasnoche Paranormal. Yo soy Héctor Rossi. Me voy a quedar con vos hasta las 12 de la noche en vivo. Y luego con el bonus hasta las 3 de la mañana. Ya estamos en vivo y en directo por aire. FM Concepto en el 95.5 de Tudial. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando por la radio por Concepto 95.5. El abrazo fraterno para Daniel Sede, el director de la radio. Para el querido Matías que nos está poniendo al aire ahora. Y para Mauricio, operador. Estamos en vivo en Bebana Radio. www.bebanaradio.com Y en nuestra propia app, descargala gratis, desde App Store o Google Play, Bebana Radio. Con velarga las dos veces, la radio del gatito. El gatito de la buena suerte. Bebana Radio. Hoy hay de todo. Historias, centrales, estreno. Hoy hay mucho material y vos en vivo. ¿Quién habla? Buenas noches. Estás en vivo. Hola, buenas noches. Bien, hay alguien por teléfono que no se anima a hablar. Se volvió tímido o tímida. Si vos querés salir al aire, 11-27-84-107-3 11-27-84-107-3 Audio de WhatsApp. Tu historia al aire. 11-27-84-107-3 En Twitter usamos numeral... Lunes Paranormal. ¿Quién habla? Hola, Héctor. Sí, ¿cómo te llamás? Javier. No sé si te acordás que soy el que tenía unos sueños... Sueños premonitorios, ¿no? Sí. ¿Te acordás el que yo te conté cuando hubo la explosión allá en Beirut, que yo le había soñado un domingo? Sí. Bueno. Ahora, el 26 de septiembre, tuve un sueño horrible, una pesadilla, digamos. No vi nada en YouTube ni nada, te juro. Te juro que no vi nada. Bueno, te lo cuento breve. Sí. Bueno, yo estaba en casa, pero no en la casa donde estoy ahora en Ciudadela, sino en Intuzangó, en Parque del Lugar. Yo vivía ahí, ¿viste? Estaba durmiendo, de repente se escucha como un estruendo, ¿viste? Así. Y mis hermanos dicen, mirá, mirá, salí a la calle. Y veo que, o sea, todos corriendo y desde el cielo se veía una luz gigante azul. ¿Viste? No sé si era un meteorito o qué. ¿Se veía qué? Porque se entrecortó justo. ¿Qué se veía? Como una luz gigante, como un meteorito, no sé qué era realmente. Yo salí y mi mamá gritando, vamos, no, vamos, no, decían todos, ¿no? Y bueno, yo me escondo en la casa y cuando me fijo en el, así, miro así, de reojo, así del calendario, decía 13 de octubre, decía, ¿viste? ¿No? Sí, baja el volumen de la radio porque acopla mucho, baja el volumen y dice, 13 de octubre. ¿Y qué soñaste? Eso, que caía algo del cielo, una luz y toda la gente corriendo en la calle y yo me metí corriendo y decía en el reloj 1 y 11. Pero en vez de, era del día y decía 1 y 11, o sea, 0, 1, 11, decía, ¿entendés? 13 de octubre, decía. Nada más. Eso. Y ahí me desperté. Yo desaltaba. Bueno, veremos qué pasa. Ojalá que no pase nada. Te mando un abrazo. Preguntale a la acera. Ahora le pregunto. Dale. Dale, gracias. Un abrazo grande. Estamos en vivo. Qué miedo, ¿no? Que no pase nada. Que no pase nada. El 12 de octubre. Hola, May. Bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida a la Argentina, May. Muchas gracias. Bienvenida a la Argentina. Y en la Argentina nos quedamos. Porque hoy vamos a hablar de un mito argentino. Vamos a hablar de un mito que incluye un navío argentino. Un barco. Un barco con historia. Un barco que hoy es un museo, pero que tiene una historia fuera de ese museo, ¿no? Uno se imagina un barco convertido en museo, súper estático, que está ahí, listo, no aporta nada, pero tiene una historia que mamita querida. Una historia que incluye una guerra que vivimos nosotros, la Guerra de las Malvinas, y una guerra que se vivió en Europa, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Bueno, este navío, este barco, el ARA, Irigoyen, fue protagonista de hechos históricos. Hoy es un museo que está aquí, disponible para ir a visitarlo. Y que un grupo de investigadores paranormales fue a este barco a tratar de recolectar evidencia paranormal. ¿Lo habrá logrado? ¿No lo habrá logrado? Se animaron a pasar una noche entera dentro de este barco. Dentro del ARA, Irigoyen, cazando fantasmas, recolectando pruebas, llevaron cámaras para grabar, llevaron algunos elementos para capturar psicofonías, llevaron elementos para medir la temperatura, de todo, de todo. Ahora, la pregunta es, ¿habrán podido capturar algún fenómeno paranormal? Hay quienes dicen, y ellos se llevaron por esos primeros testimonios al inicio de su investigación, que hay gente que convivió dentro de ese barco con entidades. Que hay fenómenos paranormales que se expresan libremente, y que, si no les gusta tu presencia, te lo hacen saber también. En un ratito nada más, hablamos sobre la historia del ARA Irigoyen, este barco argentino que estuvo en las Malvinas y también en la Segunda Guerra Mundial. Un barco con historia, un barco con traumas del pasado, que dicen que alberga y aloja dentro de sí muchos fenómenos paranormales y algunos entes que se expresan absolutamente todo el tiempo. Señoras y señores, una noche más juntos. Hoy es lunes y usamos numeral LUNESPARANORMAL. Estamos en vivo en Twitter, numeral LUNESPARANORMAL. Está abierto el WhatsApp 112784073 para sus consultas. Hoy abrimos otra vez el consultorio, 112784073. Él es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología, doctor en Psicología Social, magíster en Psicoanálisis, mago blanco, escritor, conferencista y más. Hoy, lunes 5 de octubre, vuelve en vivo a responder a tus preguntas paranormales. Hablamos de el maestro Antonio Laceras. Antonio, buen lunes. Pero muy buen lunes, buena semana, buen octubre. Seguimos aquí avanzando día tras día. Contento de estar acá en la Tranoche Paranormal en el comienzo de la semana. Él tiene una energía, una fuerza y vigor importante. Sí, señor. Y yo me acuerdo, hablando de contento, que el jueves, con una sonrisa medio pícara, más allá que no te veo, te escucho y escucho tu sonrisa, diste a entender que hoy es una fecha especial para vos. En realidad, ayer. Ayer, ajá. Cuatro, sí, sí, sí. Cada cuatro de octubre, desde que yo tenía cinco años, es una fecha especial. Fíjate cuántas veces, para mí, cuántas veces, sobre todo en Twitter, más de uno de los oyentes que debe sentirse identificado con estas búsquedas que yo tengo, de lo paranormal, me ha escrito, me ha dicho, le digo, ¿usted cómo empezó? ¿Qué le pasó? Y hasta me parece que alguna vez, hace un par de años lo contamos acá, vos me preguntaste lo contamos. En este momento, si hoy, hoy lunes 5 de octubre, si tuviéramos la máquina del tiempo y nos pudiéramos ir a 1957 y viéramos los noticieros de televisión en blanco y negro de aquella época, las radios, los diarios, en esa época había diarios, para los jóvenes que no lo saben, había diarios que salían a la tarde, La Razón, Crónica, Quinta, Sexta, todos tenían el mismo tema en primera plana. Hacía horas, casi un día, que por primera vez el planeta Tierra tenía un satélite artificial. Porque fue el 4 de octubre de 1957, cuando la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, nos sorprendió con que lo que se decía popularmente era los rusos, pusieron un satélite en órbita, el Sputnik 1, esa esfera metálica con muchas antenitas que mandaba un sonido, pip, pip. Bueno, vos sabés, Héctor, que si estamos hablando acá de estos temas, buena parte, quizás el 90, no digo el 100, porque siempre hay una esencia, pero el empujón que yo recibí y por el cual me interesé, por los OVNI, la astronomía, lo paranormal, lo parapsicológico, los misterios de antigüedad, se lo debo a mi padre. Porque en la mañana del 4 de octubre de 1957, los diarios de la mañana ya traían la noticia de que había, los rusos habían puesto un satélite en órbita. Entonces, nunca olvidaré que mi padre entra con el diario, la prensa que le llegaba a la mañana, todas las mañanas a casa, leía muy temprano, 5 y media de la mañana, ya estaba leyendo el diario de mi padre, entra a la habitación mía de mi hermano, blandiendo el diario, una cosa rarísima jamás, ni antes ni después, eso es mi padre, y dirigiéndose a mí, no a mi hermano Gerardo, sino dirigiéndose a mí, Antónito, Antónito, los rusos pusieron un satélite en órbita, hay un satélite artificial, no está más solo la luna, ahora está... Bueno, yo les puedo garantizar que yo ahí tuve un shock tal que yo ya en ese momento, con apenas 5 años y 2 meses de edad, yo ya sabía que esto era lo que me iba a interesar toda la vida, pero fue ese como bautismo, como imprimatur, como, Antónito, esto es lo tuyo, que puso ahí mi padre, fíjate vos. Mirá vos, mirá vos. Sí, sí, como explicación para tantos que... Bueno, está bien, yo tengo un abuelo materno que se dedicaba a las cuestiones paranormales, esotéricas, eso es verdad, pero que falleció mucho antes, 3 años antes de esto que yo estoy contando, así que no pudo ver el primer satélite artificial que tuvo la Tierra, pero esto, sí, sí, fue como un habilitamiento, bueno, esto se puede, se puede viajar al cosmos, por eso cuando vos decís, cuando en la presentación decís, este, este, y futuro astronauta, sí, yo no pierdo, les aviso que no pierdo la expectativa de viajar al espacio todavía. Qué buena historia, bueno, es Antonio en las eras, obvio, estamos en vivo, usamos numeral LUNES PARANORMAL, LUNES PARANORMAL, y hoy volvemos a abrir el consultorio, eso será en un ratito nada más, pero les damos tiempo para que manden ya su audio, 11 27 84 107 3, les damos tiempo para que escriban con el hashtag LUNES PARANORMAL, y en un rato volvemos, pero antes, decime las redes y tu sitio web para que ya se conecten con vos. Con todo gusto, en Twitter, arroba las eras Antonio, en Twitter me encuentran como arroba las eras Antonio, en Instagram, a las eras 1, a las eras con el número 1 al final, en Facebook, la página es Antonio Las Eras, y mi página web, www.antonio las eras.com. Bien, en un rato volvemos, Antonio, ¿qué te parece? Me parece excelente, y abrimos el consultorio, ¿qué te parece momento? Sí, señor. Perfecto, acá me quedo escuchando el programa. Se queda Antonio, y se quedan todos, te quedas vos, NUMERAL LUNES PARANORMAL, NUMERAL LUNES PARANORMAL, bienvenidos. Con historias así, no te dormís seguro. Trasnoche Paranormal, volví a escuchar la Trasnoche Paranormal, en Spotify, buscanos como Trasnoche Paranormal, buscanos como Trasnoche Paranormal, en YouTube, suscríbete gratis al canal, Héctor Locutor, Trasnoche Paranormal. Súper Trasnoche Paranormal de lunes, estamos completamente en vivo, y usamos NUMERAL LUNES PARANORMAL, NUMERAL LUNES PARANORMAL. NUMERAL LUNES PARANORMAL. Si estás ahí, ya podés empezar a reportarte. NUMERAL LUNES PARANORMAL. ¿Desde dónde nos escuchás? ¿Con quién? Le vamos a dar la bienvenida a ella, que es investigadora, periodista, columnista y conductora de radio y de televisión. Escribe en el suplemento Crónica Paranormal y tantos otros. Obviamente, especialista en el fenómeno OVNI, pero en todos los misterios y enigmas que tiene el mundo sobrenatural y paranormal. Y hoy, se va a meter con los detectives psíquicos. Hablamos de Viviana Bryson en vivo. Viviana, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Muy bien, bienvenida. Ya el título del tema detectives psíquicos es fuerte y vos me decías fuera del aire, mira Héctor, que hay mucho para hablar. Sí, mucho, mucho. La verdad que sí, es un tema verdaderamente interesante y por supuesto que fue utilizado muchísimas veces, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Bueno, yo te voy a proponer primero dar tus redes sociales para que la gente te empiece a seguir y te empiece a escribir. ¿Cómo te encuentran? Bueno, me encuentran con mi nombre y apellido Viviana la dos veces con B larga, Bryson, B larga con Y. Bien, Viviana Bryson. Instagram y en Facebook. Todas las redes sociales, Viviana Bryson, B larga la dos veces y con Y en el Bryson. Bien. El título detectives psíquicos encierra, me imagino, muchas historias, así que vamos a subir el volumen. Todos pueden interactuar con el hashtag Lunes Paranormal, numeral Lunes Paranormal y te escuchamos, Viviana. Bien, para situar un poco a los oyentes, ¿qué es ser un investigador o un detective psíquico? Es aquella persona que investiga casos criminales, la desaparición de personas, secuestros, ubicación de objetos a distancia, etcétera. Todo esto es mediante el uso de supuestas habilidades psíquicas paranormales, como por ejemplo la visión remota, la psicometría, la telepatía, la radiestesia, la telepatía y la clarividencia. Si te parece esto, recitaré el significado de algunas de ellas para que a la gente le quede un poco más claro y conocer un poco más en profundidad de qué se trata todo esto. Dale, por favor. La visión remota es la capacidad psíquica de recibir información e impresiones de una persona, de un evento, objeto o lugar que se encuentran a gran distancia. La psicometría es la medición de las funciones mentales en general y de las características psíquicas de los individuos en particular y generalmente distantes entre sí. La telepatía, que es un poco más conocida por todos nosotros, porque se habla más habitualmente, es el fenómeno que consiste en la transmisión o en las coincidencias de pensamientos entre personas. La radiestesia es una actividad que se basa en la afirmación de los estímulos eléctricos, electromagnéticos, magnéticos y de radiaciones de un cuerpo emisor que puede ser percibido en grandes distancias y en ocasiones manejado por una persona por medio de artefactos tan sencillos mantenidos en suspensión, por ejemplo, como el péndulo, que mediante la suspensión inestable o las varillas saorí que son supuestamente amplifican la capacidad de magnetorecepción del ser humano. Con estas digamos percepciones incluso también con la clarividencia que es la capacidad de percibir y describir sucesos de precisión aguda, ¿no es cierto? Hace de que de alguna manera esto permita analizar, deducir, relacionar e inferir cosas del entorno de otras personas además de predecir su comportamiento. Si bien en el ámbito judicial los detectives círquicos son una figura controversial sobre todo porque sus testimonios están basados en visiones o en sensaciones formas muy subjetivas en términos de una evidencia o de una prueba de que pueden proporcionar un dato jurídicamente confiable pero aún así son llamados para colaborar con como una herramienta más para la justicia, ¿no? Cuando a la justicia se le van acabando las respuestas, ¿no es cierto? por ejemplo como en el caso en Argentina que es el caso muy resonante y conocido en los medios que fue el caso de la doctora Cecilia Jubileo, ¿recuerda? Sí, claro, 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 recordáselo a la gente. En el caso, bueno, fue el caso del año 1985 una doctora de 39 años desaparecida por mucho tiempo en la colonia Montedioca partido de Luján esta doctora no era encontrada ni por sus compañeros ni por el personal, ¿no es cierto? Y estaba como todo el mundo desesperado buscando qué sucedía con ella, ¿no? Qué fue lo que pasó porque no había respuesta. Entonces es así que llaman a una famosa vidente argentina que si no mal recuerdo era Leonor Hernández que famosa por este caso que fue la que señaló el sitio en donde estaba enterrada la doctora. Claro, claro, que también mucho misterio en ese caso, ¿eh? Sí, 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 fue un caso bastante polémico también y que bueno, mucha gente se preguntaba qué había sucedido, ¿no? Porque nadie sabía nada, no se sabía dónde estaba la doctora, no había respuestas, algunos aseguraban una cosa, otros otras, despistaban a la a la justicia y fue un caso digamos bastante controversial. Pero después, tiempos después, también hubo otro caso muy muy conocido que fue el caso de la desaparición de la familia Pomar, ustedes recuerdan aquí esa familia en el 2009 en la localidad de José Mármol rumbo a Pergamino que esta familia desapareció completa en su auto un auto pequeño de pequeñas dimensiones color rojo y tampoco se encontraban respuestas al respecto de qué había pasado con 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 esta persona, ¿no? con estas personas y se habían visto en las cámaras de del peaje donde habían pasado determinada día determinada hora pero luego parece que se los tragó la tierra luego así estuvieron buscando y rastrillando toda la zona hasta que la justicia acudió a a diferentes investigadores eh paranormales para tratar de buscar una respuesta más hasta que se encontró tiempos después eh caído desbarrancado eh el auto con toda la familia por supuesto fallecida, ¿no? Así también hubo otros casos eh en nuestro país donde intervinieron eh estas este tipo de detectives e investigadores y también en el caso eh más eh contemporáneo que es eh el hundimiento del submarino de la San Juan sí claro todos recuerdan ¿no? ahora bien en la guerra fría eh los detectives híticos eran utilizados para detectar y señalar la ubicación de los portaviones y submarinos del enemigo por ejemplo en la Argentina en la guerra de las Malvinas yo sé porque bueno fue mi maestro y me lo comentó el profesor Pedro Romanius famoso eh investigador escritor y y bueno fue ex piloto de la Fuerza Aérea él tenía eh estaba dotado con facultades psíquicas eh matriculado como parapsicólogo experto dotado matrícula 082 guión 1205 donde él colaboró y señaló en un mapa la ubicación de los portaaviones y los submarinos en la guerra de las Malvinas esto también fue eh investigado en otros países y fue utilizado principalmente en Rusia eh en la antigua Unión Soviética ¿no es cierto? donde había muchísimos de estos personajes con estas habilidades importantes que eran capaces no solamente de tener visión remota sino de tener desplazamientos de objetos ¿no? y también en Estados Unidos la CIA eh contactó al Instituto de Investigaciones de Stanford para financiar investigaciones según datos históricos que los soviéticos ya habían desarrollado eh y finalmente el proyecto en Estados Unidos se llamó el proyecto Stargate este proyecto consistía en que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos reclutaron a Joseph eh Magnolagli que era un famoso psíquico cuando planearon la posibilidad de que a través de la visión remota podría colaborar con la CIA y de esta forma dado la seriedad y la reputación de este personaje poder traer evidencias de la existencia que eran realmente contundentes eh sabemos que fue muy estudiado este personaje y por eso participó en en estudios e investigaciones de este proyecto tan importante donde relató detalladamente los últimos 30 años en la que tuvo la oportunidad de vivir situaciones extrañas y alarmantes como espía psíquico y que esto lo llevó a acceder al manual original del gobierno de los Estados Unidos en el Instituto de Investigaciones de Stanford donde él desarrolló todo tipo de aquellos este experimentos para tratar de precisar a través de la de la metodología de la visión remota eh la ubicación de eh de enemigos ¿no es cierto? y da diferentes declaraciones y y hay muchos reportajes donde él habla de de todo esto eh también en la Unión Soviética hubo famosos psíquicos donde también eh ubicaban a estos submarinos eh y eran también convocados de forma eh digamos participativa en hechos policiales que llevaban a eh dilucidar casos que eran imposibles para la justicia eh yo recomiendo a la gente a todos los oyentes a profundizar más sobre el caso del proyecto Stargate que es un caso eh digamos donde intervino unas instituciones eh de investigaciones científicas ¿no? estamos hablando de investigaciones en Stanford ¿no? donde la CIA eh de alguna forma financió esto de forma directa y esto fue muy muy conocido después hubo otros famosos psíquicos a través de la historia que hablar que de Edgar Kaiser por ejemplo o también por ejemplo a la famosa vidente Lorraine Warren ¿no es cierto? junto a su marido Edward eh Warren donde famosos psíquicos paranormales intervinieron en casos famosos en los Estados Unidos entonces estamos hablando de que hubo la participación de hace mucho tiempo de estos detectives o investigadores psíquicos donde eh funcionaron como una herramienta más para poder eh resolver casos que la justicia no encontraba respuesta hablamos de para la gente que recién llega son detectives psíquicos o sea forman parte de investigaciones policiales reales sus testimonios son tomados en cuenta pero son detectives psíquicos que rastrean a través de los poderes psíquicos sin necesidad de estar en el lugar físico luego la policía descubre en el lugar físico que efectivamente dan en la tecla ¿no? que estaban en lo cierto totalmente al principio por supuesto muchos este se han burlado del tema y lo han tomado con pinzas porque bueno no creían que iban a ser tan efectivos pero evidentemente se ha demostrado a través del tiempo de que esto ha funcionado porque se ha utilizado en diferentes no solamente guerras sino participaciones bélicas y demás entonces significa que le han encontrado un verdadero significado y sentido a la participación de estos personajes dotados de capacidades y habilidades psíquicas donde han podido tener un gran protagonismo dentro de estas maniobras es Viviana Bryson estamos completamente en vivo comentarios numeral lunes paranormal numeral lunes paranormal yo te propongo continuar con este tema en otro programa ¿qué te parece Viviana? si, si por supuesto hay muchísimos casos más y no va a faltar oportunidad de que hagamos una parte 2 de todo este tema y todos aquellos oyentes que tengan alguna pregunta o que tengan alguna duda sobre fechas o de los casos o demás y me pueden escribir como esta semana pasada también me escribió un seguidor un oyente de la trasnoche paranormal para preguntarme la fecha de un caso que yo había citado en uno de mi teléfono bueno y te vuelven a escribir ¿a dónde? repetime arroa Viviana Bryson por Twitter Instagram y Facebook Viviana Bryson en vivo con nosotros Vivi te mando un beso grande y nos vemos escuchamos la próxima semana si por supuesto un abrazo grande para todos chau chau Viviana Bryson en vivo en la super trasnoche de lunes así abrimos la semana con todo numeral lunes paranormal numeral lunes paranormal con historias así no te dormís seguro John despierta ¿qué? la noche paranormal de lunes a viernes de nueve a doce de la noche de nueve a doce de la noche la noche night saludos muy buenos programas la noche la noche bebanas la noche night escúchame yo estoy preocupada porque ahora el gobierno aconseja la noche night el ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las tres de la mañana el bórum paranormal por Bebana Radio Bebana mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres hola buenas noches sector te habla Fabio de José C. Paz y bueno te quería contar mi experiencia paranormal o algo así esto sucedió en algunas ocasiones eso sigue sucediendo pero es este algo más cotidiano por decirlo de alguna forma en principio este la historia transcurre en la casa de mi amigo que aquí era una casa una casa algo vieja y bueno siempre nos sentábamos a comer él tiene dos gatos y los gatos mientras nosotros estábamos en la cocina siempre miraban fijo para hacia alguno de los lados de la casa alguno de los lados oscuros de la casa y siempre nos llamó la atención este que los gatos se quedaran mirando fijamente hacia algún punto mucha trascendencia no le dimos al tema pero este en algún momento yo empecé a sentir algún tipo de presencia algo que me llamaba la atención a mí también pero nunca veía nada ahora cuestión de tres o cuatro meses la casa tiene una separación entre living y cocina comedor con una puerta que tiene un vidrio con formas que distorsiona la imagen y en esa habitación en el living estaba la luz prendida mientras nosotros cenábamos en la cocina y cuando cuando estábamos conversando mientras yo comía me pareció ver como que alguien pasó por la puerta esa pero no lo vi como lo vi con el rabillo del ojo cuestión que le empecé a prestar más atención y en un momento vi una figura de una figura que pasó más lenta no dije nada y volvió a pasar y volvió a pasar pero otra un poquito más baja la cuestión es que le comento a mi amigo mi amigo me hace una sonrisa y me dice yo también los veo a veces bueno de ahí en más lo sigo sintiendo y cada tanto lo seguimos viendo que andan por ahí esa era mi historia un beso a todos mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres hola buenas noches héctor cómo estás bueno mirá te quería comentar mi experiencia sobrenatural que tuve cuánto hace aproximadamente y aproximadamente la tuve en el dos mil dos julio dos mil dos yo tenía salía con una chica seguimos durante un tiempo más o menos de casi de un año de novios luego después nos separamos y esta chica empezó a ir a a lugares digamos de brujería de hechicería a hacer trabajos para poder continuar con la relación y un día me llama y me dijo que le había aparecido el viernes a la noche un espíritu y el domingo ella me llamó un lunes por la tarde y cuando yo me encuentro con ella en un café me cuenta todo eso y bueno como yo no creía en esas cosas empecé a reír y le dije que para mí era yo no creía en esas cosas y bueno y como se puso a llorar y todo lo demás yo me ofrecí llevarlo en el auto y bueno antes habíamos pasado por la oficina ahí en la zona de San Martín y cuando llego a la oficina le digo mira tengo que ir a buscar unos papeles que de bajar me dijo no me quedo en el auto cuando se queda en el auto bueno yo entro a la oficina y salgo haber tardado muy pocos minutos en la oficina y luego entonces cuando llego al auto enciendo el auto lo pongo en marcha y ella me dice ya entiendo todo no no tengo más nada que preguntarte y empezó a hablar como un hombre o sea como la chica del exorcista empezó a hablar empezó a decir basura carroña te vas a morir ella es mía yo la vi hacer yo la vi crecer y yo al principio no le creía tampoco porque no no creía en esas cosas ese que estaba haciendo un teatro y seguí manejando o sea cuando llegué al semáforo se puso más agresiva y hablaba siempre como un hombre digamos ponía voz de hombre y bueno me dijo que era la muerte después me dijo que era el diablo y yo le empecé a decir o sea bueno si vos sos el diablo seguro que lo sos a Dios y me decía Dios no existe una cosa así y le digo bueno si Dios no existe tampoco el diablo existe bueno resulta que termino estacionando en el auto en un lugar en un kiosco llamo a la policía bueno antes me había puesto a hablar con ella y preguntándole para saber si era realmente un espíritu lo estaba dentro de ella me pregunté algo íntimo mío y me dijo algo íntimo digamos de mi pasado eso no me trasladó yo y bueno después de eso intentó agredirme las palabras exactas fueron así basura carro porque te vas a morir y si querés te puedo matar ahora entonces ahí me bajé del auto y llamé a la policía cuando vino el patrullero de la policía yo le había dicho que había tenido un accidente se me podían mandar un patrullero bueno cuando vino el patrullero imagínate que le digo yo a esta gente entonces le digo mirá tengo una chica que está ahí dentro del auto que tiene una crisis parece que es como la chica del exorcista y yo decía si alguien puede bajar y los policías se miraban y medio que se reían entonces le digo no es en serio cuando baja uno ella baja y empieza a hablar normalmente bueno después de eso imagínate yo estaba totalmente intrigado y digo wow y entonces me pongo a hablar con una chica que iba a una iglesia evangélica hablé con uno de los líderes de la iglesia evangélica le planteé el tema y ahí sigue otra experiencia espiritual digamos entonces le digo mirá me pareció muy raro yo no creía en estas cosas que pueda ingresar un espíritu dentro del cuerpo de una persona y hablar como un hombre le digo si es así debe existir la contracara o sea que haya algo bueno que ingresa en el cuerpo de una persona y la pueda cambiar y me dice sí si existe eso es el espíritu santo me dice Dios entonces le digo mirá y si es así demostrame lo le digo me dice ¿cómo demostrártelo? y le digo bueno demostrame lo pero ¿a quién lo somos? y a mí le digo entonces la persona se puso a orar y yo sentí en un momento que estaba orando como una sombra digamos sobre mí y bueno y empecé a llorar a llorar a llorar y no paré de llorar durante casi una semana yo estuve digamos durante una semana muy digamos conmovido muy digamos sensible y de ahí al más empecé a leer mucho la Biblia empecé a ir a la iglesia evangélica y bueno y sentí una paz que nunca lo había sentido y a partir de ahí o sea empecé a frecuentar la iglesia evangélica cristiana digamos bueno esa es mi historia espero que te sirva y que le sirvas a todo y bueno hasta luego un abrazo mandanos un audio por whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 son historias que llegan en vivo y usamos numeral lunes paranormal numeral lunes paranormal si quieres reportarte si quieres enviar tu historia paranormal audio de whatsapp numeral lunes paranormal o en el 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 recuerden que este jueves en vivo Maravilla Martínez desde Madrid nos cuenta varias experiencias paranormales pero la más importante que experiencia sobrenatural vivió mientras boxeaba con Chávez en muchos rounds vivió cosas yo sé hasta ahí nomás porque no me la contó mientras peleaba mientras peleaba le pasó algo paranormal wow lo va a contar en vivo y lo vamos a hacer en vivo con Antonio Las Heras también para que pueda explicarle y explicarnos que es lo que vivió Maravilla Martínez pero además vamos a grabarlo con cámaras nos vamos a conectar por suma así que el video después de salir al aire lo vamos a subir al canal de youtube de trasnoche paranormal que es mi canal Héctor Locutor excelente me encanta vamos a estar ahí todos pendientes va a estar bueno no nos cansamos de decir y de agradecer la amabilidad de Sergio es un genio es un genio total nunca vi tanta humildad de una persona tan grosa tengo que decirlo es campeón mundial ¿entendés? y al tipo no se le cae un anillo nos escribe por whatsapp nos escribe por instagram o sea no se la cree no se la cree para nada así que le mandamos un abrazo enorme y ahí estaremos prendidísimos ansiosos para ver qué fue lo que le pasó en esa pelea con Chávez este jueves en vivo acá en trasnoche paranormal numeral lunes paranormal ¿qué dicen por ahí? hola mi nombre es Andrea de Wilde bueno quería contarles mi historia paranormal que tuve en el verano se me apareció mi marido que él falleció hace cinco años y se paró en la puerta y mentalmente me habló y me dijo de que por fin había logrado materializarse entonces yo le hablé también mentalmente y le dije que él no podía quedarse acá porque la única persona que lo veía era yo entonces me acerqué porque era tan real que lo estaba viendo y lo toqué y era huesos cubierto con su ropa que lo había visto la última vez entonces le dije que él se quedara tranquilo que los chicos estaban bien y que no se daba problema pero que que siga su camino que que esté tranquilo y bueno y así fue que que se fue y no y no volvió más mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres cada historia te deja pensando cada relato te arrasa en la oscuridad la noche es el momento perfecto la noche paranormal y la noche night con Héctor Rossi y May Martorell noche paranormal como en la famosa película de los ochenta los cazafantasmas un grupo de argentinos se dedica a trapar espíritus con cámaras de video infrarrojo como nuestros inspectores paranormales bueno ellos llevan medidores de campo electromagnético también y algunos equipos de sonido ultrasensibles se trata de la organización dogma argentina que en colaboración con JIP San Pedro hicieron una incursión nocturna en un barco un barco argentino el barco argentino llamado Ara Irigoyen anclado en el río Paraná en las costas de San Pedro el buque hoy está anclado y funciona como museo pero es un barco con historia vos sabés que el líder de grupo Dogma dijo que fue muy fuerte entrar al barco por toda la historia que tiene ¿no? fue uno de los encargados del salvataje de los sobrevivientes después del hundimiento del Ara General Belgrano durante la guerra de Malvinas todos recuerdan pero antes también este mismo barco participó en la segunda guerra mundial nada más y nada menos con todo lo que eso implica ¿no? porque este mismo barco perteneció a la armada de los Estados Unidos cuenta este hombre que antes de arrancar con el trabajo nocturno decidieron presentar los respetos e hicieron un minuto de silencio por los caídos y por todo lo que había pasado en el Ara Yrigoyen en la investigación previa el sereno que cuidaba el barco dio detalles de algunos ruidos que más lo sorprendieron durante sus recorridos escuchaba pasos en las cubiertas y dicen que cuando cuando subía no veía a nadie después este mismo encargado contó que escuchaba como que alguien subía o bajaba las escalinatas y así de a poco le fue marcando a los investigadores diferentes sectores que fueron recorriendo con sus equipos durante toda la noche imagínense ¿no? ir a explorar un barco está anclado funciona como museo todo lo que quieras pero de noche meterte en ese barco sabiendo la historia que tiene y sabiendo que hay gente que vio fenómenos paranormales y que vivió fenómenos paranormales dentro de ese navío es escalofriante bueno Juan Cabrera y su esposa Daniela Jiménez son de San Pedro ellos fundaron un grupo de búsqueda paranormal que se llama GIP San Pedro y sobre su experiencia en la noche en el barco al que entraron con permiso de la municipalidad por supuesto la mujer contó que durante su visita a la enfermería junto a la parapsicóloga del grupo notaron una presencia energética muy muy fuerte esta presencia logró que ellas quisieran retirarse de la zona no quisieron estar más en ese lugar pero además Juan su pareja relata que se daban muchas variaciones de temperatura en pocos segundos no podía ser de ninguna manera un fenómeno natural de repente estaban en una habitación mucho calor y pasaban a mucho frío en cuestión de segundos según los termómetros que llevaron había una oscilación de 5 grados centígrados muy repentina claro Juan dice eso es lo que demuestra la presencia de energías pasaron una noche en el barco y según todos los estudios que Dogma hizo sobre el barco se pudo confirmar esta presencia de energías que no solamente sintieron sino que quedaron registradas en los aparatos que habían llevado dice Juan tomamos temperatura medimos radiación campos electromagnéticos fotos en forma automática en ráfagas con espectros nocturnos videos grabación de sonido con distintos equipos y también interactuamos porque en nuestro equipo tenemos dos miembros que son sensitivos ¿no? que son medium y eso nos ayuda a interactuar con nuestro material ya sea para la instalación de los equipos o para el uso manual cuando estamos en un lugar específico en ese sentido en uno de los videos de Dogma con cámara nocturna se ve efectivamente una presencia en el costado de la proa se mueve unos segundos y después desaparece dice Juan me pasó que la cámara que detecta movimiento se corrió varias veces hacia un mismo lado pese a que ahí no había nadie la cámara giraba 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 automáticamente hacia un mismo lugar casi como cuando contamos que un perro o un gato que vive con nosotros se queda mirando fijo un lugar bueno la cámara detectaba también alguna especie de movimiento y la parapsicóloga del grupo que los acompañó también para quedarse allí esa noche tuvo un contacto con una persona a la que llamó como de la jerarquía del barco ¿no? la verdad es que quedaron todos muy conmocionados porque la presencia se notó en una zona que en tiempos de la guerra de Malvinas funcionaba como el casino de oficiales del barco en otro momento de la noche que hay que decir que se les hizo bastante larga a todos los integrantes del grupo Dogma y del grupo GIP este hombre López bajó a la bodega de Lara Yrigoyen contó que era un lugar muy frío y ahí fue donde pusieron a las víctimas del crucero general Belgrano entonces intentó comunicarse con los espíritus de esa zona porque claro él notaba la presencia de energía hizo una pregunta en voz alta les preguntó si era bienvenido en ese espacio ¿y saben qué pasó? lo invitaron a retirarse con dos golpes sobre el casco del barco entonces lo que dice este hombre es nosotros no queremos ser invasivos en los lugares donde vamos intentamos transmitirle paz a la entidad que esté en ese lugar por eso somos muy respetuosos les hablamos y esperamos una respuesta en los datos tomados esa noche los cazafantasmas argentinos informaron varias presencias de entidades en el área yrigoyen se observó una figura caminando por la cubierta se percibieron también voces ajenas al grupo que no correspondían a ninguno de los integrantes algunos ruidos que no tenían una fuente física aparente cambios de temperatura abruptos y otros detalles que están dentro de este informe además López reveló que una de las mentalistas pudo percibir algo que los emocionó y que los llenó de angustia esta mentalista dijo que podía percibir una tristeza muy fuerte pero muy fuerte de una persona que decidió volver al buque después muerto se notó cierto nerviosismo también en las entidades que viven en ese barco por la presencia de estos investigadores porque tenían la clara intención de contactarse con ellos hubo golpes en la cubierta cuando se acercaron algunos sectores que pareciera que no querían que visiten y eso ellos lo supieron respetar así que con todo el material a disposición algunos pueden creer en las presencias que habitan en este barco de la armada y otros van a buscar explicaciones racionales lo cierto es que este grupo de personas que ingresó al área de irigoyen que les repito hoy es un barco museo pero que tiene una historia muy fuerte participó del rescate del hundimiento del área general belgrano durante malvinas y también formó parte de la segunda guerra mundial vaya si habrá tenido batallas no vaya si habrá presenciado tragedias y cosas fuertes como para no tener entidades adentro como para no tener energías pegadas este objeto en sí bueno parece que toda la evidencia que se llevaron de ese barco comprueba que en algún punto cuando hablamos de experiencias traumáticas tanto en personas como en objetos claramente algo queda pegado ahí para siempre con historias así no te dormís seguro trasnoche paranormal super trasnoche paranormal estamos en vivo usamos numeral lunes paranormal lunes paranormal hay varias cosas que les estuve contando en la apertura pero las repito se viene el sorteo de la máquina arcade de zona arcade multijuego ya está lista ya está lista mañana vamos a hacer un vivo con Gabriel Tortonés en la apertura del programa para que vean la máquina ya funcionando pero la vamos a sortear el lunes 30 de noviembre lunes 30 de noviembre la máquina arcade la bebana arcade para participar tenés que ser suscriptor de bebana o suscriptora ayudanos de paso a seguir sosteniendo la radio podés suscribirte ahora si nunca te había suscripto podés suscribirte para entrar en el sorteo del arcade si estabas suscripto y te colgaste algunas cuotas podés pagar la cuota de octubre y ya entras de nuevo en el sorteo como haces entras a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir en esa web tenés todas las opciones de tarjeta de crédito de débito efectivo rapi pago pago fácil cobro express paypal mercado pago western union todas las opciones www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o nos envíes un whatsapp que diga quiero suscribirme a Bebana o quiero participar del arcade al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 quiero participar del arcade quiero suscribirme 11 27 84 107 3 te repito el jueves maravilla martínez en vivo en vivo contándonos su historia paranormal cuando peleó cuando boxeó con chávez y antonio laceras vamos a estar con él charlando y él explicando que es lo que vivió maravilla martínez hay muchas más cosas para contarles pero ahora vamos a viajar a quito a ecuador porque ahí está ella que es arroba josefa roballo en twitter arroba dama oscuridad en instagram y como todos los lunes y miércoles llega al aire de la trasnoche maría jose roballo hola majo buenas noches hola éxter buenas noches como estas muy bien como estas vos bien muy bien con un poco de frio pero todo bien con más frío pero menos interferencia hoy se te escucha perfecto no escuchamos ningún ruido raro ay que bueno por ahora porque todavía no empiezo a contar la historia les cuento que me fui a hacer una prueba de covid pensé que tenía covid en serio que te pasó que sentías yo nada lo que pasa es que un compañero de trabajo está con covid y estuvo conmigo de cerca pero no la verdad no tengo gracias a dios me contagió claro bien 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 perdóname el contacto estrecho fue en la cama te lo tengo que preguntar así ah no para 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 no chico lo dijo medio risueña con un compañero de trabajo como entre comillas lo que digo es me río por las frases que ustedes tienen pero no por nada un compañero de trabajo le llevaste un pastel decí la verdad no 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 es novio de mi amigo un pastel de carne le llevó escúchame escúchame majo acá en argentina se le dice contacto estrecho a todos aquellos a los que por ejemplo con los que uno puede estar en contacto más de 15 minutos sin barbijo se le dice contacto estrecho no quiere decir íntimo claro es como que estuviste cerquita como para contagiarte chingüengüencha ah no 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 estuve cerquita entonces tenía un contacto alejado ok ok bueno bueno ponele que te creemos oime y como llegamos al lunes primero te pregunto ¿subiste algo a las redes? sí subí un video de igual más apariciones de fantasmas que apareció últimamente que se ven muy reales la verdad y a propósito me pasó una cosa rarísima a mí pero no pude sacar el video quería sacar el video para que ustedes lo vieran porque yo había contado varias veces que en mi oficina hay un fantasma eso fue hace poquito que conté sí pues subí al segundo piso solita con un con un tomatodo no sé si se dice allá tomatodo un frasco de agua ajá un tomatodo se le dice a la botellita de agua porque le puedes poner todo para tomar exacto un tomatodo amé me encantó se ríe y me hace reír tengo esa particularidad de la risa contagiosa sí sí y bueno lo había dejado sobre un escritorio y de la nada salió volando y se regó todo el agua entonces fue así literal de la nada o sea no estaba en el filo y como ahí hay cámaras fui a ver las cámaras para ver por qué se salió volando pero resulta que justo el tomatodo estaba delante de una columna de construcción una columna y no se ve se ve lo que todos estaba con otro chico sale corriendo a ver como qué pasó por qué salió volando esto pero no se ve el instante en que sale volando podía ser un video viral de internet de acá a la china te digo eh exactamente eso quería pero no se pudo captado en cámara de seguridad el tomatodo que voló el tomatodo volador bueno cámara 100% real acá el tomatodo es otra cosa el tomatodo es o un borracho o otra cosa medio porno que no la voy a decir al aire ok bueno escuchen esto conocemos un par de tomatodos estamos en vivo usamos numeral lunes paranormal ahora sí nos vamos a meter en la historia de este lunes que trae María José Roballo la historia cómo llegó a vos y cómo la titulás es la historia real en la que se basó la película Jeepers Creepers me imagino que ya se llamaba la película igual no nena entonces qué pasó qué miedo por favor esa película es tremenda esa película es tremenda y esa película sale de una historia real que tiene los mismos tintes digamos así y me pareció súper interesante para que todos conozcan un poco de dónde salen todas estas historias retorcidas que vemos en la en el cine o en la televisión y cómo la titulás así exactamente es la verdadera historia de Jeepers Creepers suban el volumen María José Roballo en vivo en directo desde Ecuador en la trasnoche paranormal te escuchamos Majo muy bien para ponernos en contexto es importante que conozcan de qué se trata esta película de Jeepers Creepers esta película es acerca de un demonio que se despierta cada 23 años y tiene vida durante 23 días y en ese tiempo él por su olfato va eligiendo las víctimas a quienes va a matar entonces va cazando personas y de estas personas se come tres partes se come los ojos para él poder ver se come sus oídos para poder escuchar y se come sus pulmones para poder respirar esta criatura es inmortal durante ese tiempo y básicamente es una película donde este demonio persigue sus víctimas y como se los había dicho antes nadie lo puede eliminar pero de dónde sale esta idea esta idea surge acerca de una pareja que vivía en Michigan y esta pareja se amaba mucho en teoría el hombre estaba completamente enamorado pero resulta que un día a su mujer quien él suponía le quería también de la nada le pide repentinamente el divorcio porque lo dice que le dice que no lo ama más entonces él realmente enloquece y en su locura decide matarla y cuando la mata lleva su cuerpo atrás de una escuela abandonada y se deshace de él esta es la primera parte donde hay una similitud con la película porque Jeepers Creepers empieza cuando se ve a este demonio lanzando unos cuerpos atrás de una iglesia abandonada y la segunda parte de donde sacan esto es que esta pareja bueno este hombre que mató a su mujer el momento en que estaba deshaciéndose del cuerpo hubo dos hermanos que pudieron presenciar la escena y el asesino se dio cuenta salió corriendo atrás de ellos persiguiéndoles en su vieja camioneta por la carretera y para quienes han visto la película cuando el demonio está botando los cuerpos son dos hermanos que también ven esta escena y el demonio sale atrás de ellos en una camioneta vieja pero como surge la idea de la película porque esta historia es real donde el hombre persigue a los muchachos es agarrado por la policía y termina suicidándose al ver todo lo que hizo es contada en esa antigua serie que me imagino que más de uno habrá visto que es misterio sin resolver pero esta serie que es de hace muchos años de los 80 fue ahí donde se hizo popular la historia de esta pareja cuyo esposo lanzaba el cuerpo de su mujer y fue visto por estos chicos y esto es lo que al director le llamó la atención y 10 años más tarde sacó esta película Jeepers Creepers donde hizo una analogía del hombre que mataba a su esposo con este demonio que necesitaba matar a los demás para seguir viviendo Dios mío historia real detrás de la película que trae María José Roballo en vivo en esta noche de lunes numeral lunes paranormal comentarios con el hashtag lunes paranormal arroba josefa roballo en twitter o en el whatsapp 11 27 84 107 3 en instagram arroba dama oscuridad y el próximo miércoles volvemos en vivo majo si el próximo miércoles volvemos en vivo como siempre espero seguir sana hasta ese momento y por cualquier cosa ya estamos en contacto tenes el resgate que te hizo paro ni te salió negativo no no solo me hice la prueba de sangre porque no tengo síntomas ah ok 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 el de anticuerpos te hiciste exacto ah ok y que te digo que lo tuviste no nos dejes con la intriga no 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 nunca he tenido ah listo por eso hay que esperar ahora si tenés síntomas en estos días claro si pero no creo chicos esperemos que no bueno bueno majo te queremos que estés bien muchas gracias chicos un abrazo cuídense hasta el viernes un besito maria jose roballo en vivo con nosotros en esta noche de lunes numeral lunes paranormal lunes paranormal hola que tal mi nombre es mariela y te voy a contar una historia paranormal que en realidad no me pasó a mi pero si le pasó a un conocido vamos a remontarnos a la época en que era obligatorio el servicio militar esta persona bajo ninguna circunstancia quería ir al servicio militar pero bueno no quedaba otra opción a no ser que tenga algún problema de salud alguna alergia o alguna discapacidad y todo eso no le pasaba a esta persona porque estaba en estado perfecto de salud al concurrir al consultorio médico que era obligatorio antes de ingresar al servicio militar el médico le pide que se saque la remera o la camisa para poder revisarlo él pensó que no tenía nada o sea que no iba a haber manera de zafar del servicio militar pero cuando lo está revisando empieza a verse una alergia terrible como que la piel empezó a quebrarse como un sarpullido completamente bastante impresionante en todo el cuerpo en la espalda en las piernas una alergia y una un problema de la piel terrible realmente esta persona hasta se asustó porque no podía creer lo que estaba viendo en su cuerpo cuando él entró en perfecto estado o sea no tenía absolutamente nada en la piel el médico en cuanto vio esto hizo un certificado en el cual le rechazaba el ingreso al servicio militar por este problema en la piel por esta enfermedad la verdad que él obviamente por un lado estaba contento de que bueno no pudo ingresar no iba a ingresar pero llegó corriendo a la casa a revisarse directamente él porque no podía entender cómo tenía ese problema en la piel cuando se revisa llega a la casa y se revisa no tenía absolutamente nada o sea que es muy paranormal o sea no tenía absolutamente ningún problema en la piel esto le comenta a la madre y le comenta al padre y el padre le dice que bueno era muy conocida en el barrio una señora que tenía algunos poderes digamos y que había de hablar con esa señora preguntándole si podía hacer algo por el hijo que no quería ingresar al servicio militar así que bueno esto es lo que pasó parece que esa señora algo hizo para que él no pueda ingresar y esto realmente es bastante paranormal porque repito estaba perfecto de salud y no ingresó al servicio militar por un problema que él no tenía antes y después se le pasó al salir del servicio militar así que bueno esta es la historia son historias verdaderas 11 27 84 107 3 te invito a escribir en twitter así llegué a la última hora de numeral lunes paranormal paranormal así llegué a la última hora de numeral lunes paranormal si quieren suscribirse www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir quédense con nosotros todavía falta lo mejor se vienen las eras y hay mucho más hasta el final con historia central estreno si querés aportar por 5 meses hasta febrero del año que viene febrero del 2021 incluido el super link de descuento 5 meses a 500 pesos te queda a 100 pesos por mes para vos es re barato entrás en el sorteo del arcade y nos ayudás un montón ¿cómo podés hacer? pedime el link de los 5 meses escribime al 11 27 84 107 3 Héctor pasame el link de los 5 meses tenemos que hacer un tenemos que hacer un insert en vez del de Laura que dice mandame ubicaciones mandame el link Héctor mandame el link Héctor mandame el link de los 5 meses 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 igual en mi cuenta de twitter que es arroba Héctor locutor hay un tweet fijado con el link de los 5 meses en mi cuenta de twitter arroba Héctor locutor ya venimos bebana bebana bebanaradio.com bebanaradio.com porque ahora tu solo es la radio volví a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify buscanos como trasnoche paranormal buscanos como trasnoche paranormal en youtube suscríbete gratis al canal héctor locutor señoras y señores señoras y señores lunes otra vez y en este caso volvimos para abrir las puertas del consultorio usamos en twitter numeral lunes paranormal mandan sus audios mandan sus audios al 11 27 84 107 3 whatsapp el es el presidente de la asociación argentina de parapsicología es doctor en psicología social es magíster en psicoanálisis es mago blanco escritor conferencista casi astronauta todo eso y más para responder a tus consultas paranormales en vivo el maestro Antonio las heras Antonio estás por ahí por supuesto acá estoy claro que sí escuchando atentamente perfecto señoras y señores dispuestos todos para abrir el consultorio estás listo listo completamente acá tengo el mate el vaso de agua así que adelante muy bien primera consulta bienvenidos hola Héctor qué tal buenas noches yo quería hacer una consulta a ver qué qué significado tiene un sueño esto me pasó hace más o menos unos 20 22 años atrás yo estaba en pareja y era una noche que discutimos con mi pareja discutimos mucho estamos sentados en la cama los dos discutiendo discutiendo a más no poder hasta que nos quedamos dormidos después de no sé media hora una hora más o menos me desperté porque se despierta ella asustada y yo había tenido un sueño también y le pregunto qué le había pasado porque estaba asustada y me dice que había soñado que y me cuenta el sueño que iba caminando por un bosque iba a la parca en el medio de un costado estaba yo y de otro costado estaba ella y había que cruzar un río donde había un un árbol caído que tenía que cruzar el río por ahí había una lagartija dada vuelta como queriéndose eh darse vuelta para poder seguir caminando por el por el árbol este y los dos tuvimos el mismo sueño yo escuché cuando me relató el sueño de ella y bueno después yo me quedé con como asombrado porque yo también había soñado lo mismo quería saber qué significado tenía ese sueño bueno yo te pregunto además si hay alguna relación en la energía negativa de una discusión e irse al sueño con esa energía ¿no? porque estaban hablando de discutir en la cama ¿no? por supuesto y no solo discutir en la cama sino que fijate por eso una vez más insistimos que es importante si tienen que hablar un minuto más pero hacerlo así con precisión fijate que nos dice todo este sueño sí todo lo que queramos pero nos dice seguimos discutiendo hasta quedarnos dormidos que no es lo mismo que decir seguimos discutiendo cuando llegamos a un arreglo nos aflojamos nos abrazamos y dormimos no aquí nos fuimos a dormir los dos no dábamos más no había más energía física ni psíquica pero no se arregló la cuestión y ahí sucede así que vos tenés razón efectivamente la energía negativa desarmonizante de tensión que se da en cualquier situación de discusión donde no se puede llegar a un acuerdo de psiquismo adulto produce efectos y el efecto que ha producido acá es que tan perturbadora fue la cuestión que siguió pero siguió en sueños y algún oyente nos va a decir sí bueno pero no es cualquier sueño porque los dos soñaron lo mismo efectivamente el famoso sabio suizo Carl Gustav Jung que yo tanto menciono en su momento el psiquiatra más prestigioso de toda Europa pero además para psicólogo en su clasificación de sueños él habla de estos de los sueños en paralelo dos o más personas pueden ser en este caso dos que sueñan al unísono lo mismo porque están unidos por ejemplo por una misma preocupación un mismo problema un tema a resolver que les es álgido aquí se da perfecto los dos se fueron a dormir sin resolver la discusión y mira que intensa debe ser la situación crees que el oyente comienza diciendo este sueño me ocurrió hace 22 años claro no cualquiera recuerda con tanta precisión debe haberte sido como dos tres sopapos fuertes que te dieron soñar esto ahora analicemos el sueño justamente el sueño está cargado de símbolos de búsqueda de la unión pero está señalando que no hay hay que cruzar un río hay un animal un iguana o algo así una lagartija pero que está dada vuelta yo diría panza arriba está dada vuelta o sea no está en la posición que debida tener hay que cruzar un río ese cruce del río parece que es peligroso porque parece que el cruce del río no es en un bote ni es con un puente sino que hay un tronco o sea está simbolizando toda la situación de dificultad para poder encontrar un acuerdo que había mientras discutían acá a través de símbolos sonéricos del sueño pero está hablando de eso por supuesto me pareció incluso a ver por ahí escuchaste mejor me pareció que en un momento dijo está la parca sí, sí en el sueño también hay un dato que los dos soñaron lo mismo con la parca por eso es el sueño en paralelo el sueño en paralelo porque dos o más soñan lo mismo bien, bien pero sueñan lo mismo como te decía siempre siguiendo las enseñanzas de Carium porque ambos tienen un mismo tema de preocupación que les es importante que les es trascendente en este caso se ve clarísimo mismo oyente dice que se quedó dormido discutiendo ahora la parca claro en principio cualquiera dice la parca bueno es la muerte pero como yo les explicaba en algún programa anterior simbólicamente la parca o sea la muerte igual que en el tarot cuando aparece la figura de la muerte no necesariamente implica la muerte de nadie sino un proceso de cambio y transformación de un duelo de algo que se termina y empieza una nueva etapa y ahí el hecho de que ambos soñaran que en el bosque que simboliza el psiquismo inconsciente el psiquismo profundo que en el bosque estuviera por ahí al pasar vieron a la parca les está avisando miren o cruzan el río bien o este proceso se termina y empieza otra cosa que sería se acabó la pareja y cada uno por tu lado claro bueno es Antonio Laceras en vivo 11 27 84 107 3 hola buenas noches Héctor May como están soy Rx Queen les quiero comentar algo que me pasó hace bueno pasó hace un rato porque estábamos con los chicos del curso de locución de los días sábados a los que les mando un beso enorme estábamos practicando la tarea que nos dejaste y en eso mientras estábamos leyendo escuchamos la voz de un hombre o sea no se marcó ninguno de los cuadraditos cuando uno habla se va marcando más de lo que estábamos hablando y la persona murmuraba murmuraba algo rarísimo y solamente dos lo pudimos escuchar y fue escalofriante porque nos quedamos como ¿qué es eso? ¿a quién está hablando? y como que todos eran como no, nadie lo escuchó y fuimos solamente dos los que lo escuchamos la verdad que fue muy loco así que nada lástima que no no puse a grabar la clase porque hubiese estado buenísimo poder escuchar a ver si se entendía qué qué es lo que estaba diciendo así que nada pasó nada hace un ratito nos desconectamos y fue muy loco saludos a todos a dictas a mí a May a Caro a Flor a Rodrigo a Josué a Agus a Mariela y al Polaquito que hoy salía del colectivero un beso enorme los adoro bueno y uno enorme a Miriam a la jefa de la banda que siempre está ahí firme a Juli también un beso enorme así que nada besitos bueno lo que plantea la oyente a quien le mandamos un beso también que nos sigue siempre es algo relativamente nuevo un fenómeno paranormal o parapsicológico adentro de un zoom de una videollamada en la que participa un curso en este caso alumnos de locución que estaban practicando y escuchan una voz que les habla masculina pero no se activa el casillero de ninguno de ellos o sea se puede pueden ocurrir o estamos más propensos ahora con esto de la tecnología de los fenómenos paranormales o parapsicológicos metidos como interferencia Antonio si si estamos más propensos pero me parece que después vos y yo vamos a tener que hablar esto en privado porque vos además de locución estás dando desarrollo de fenómenos parapsicológicos no, no, no los cursos esos los toman con vos lo mío es solo locución por eso quería saber si me estoy haciendo competencia si no después en privado hablamos sobre esto bueno que lindo ves que siempre hay que sacar el aspecto positivo un poco divertirnos este pero lo dijiste vos efectivamente y era lógico que esto sucediera debe estar sucediendo más seguido lo que pasa que en esta ocasión tenemos un testigo que lo ha comentado porque desde el comienzo de el desarrollo de de la aparatología en las comunicaciones siempre se advirtió que los fenómenos parapsicológicos afectan a los sistemas técnicos por ejemplo electrónicos más todavía cuando la televisión recién comenzaba eran muy famosas las anécdotas de gente que decía yo estaba viendo tal o cual canal y repentinamente apareció una figura como un fantasma se manifestó y en esa época la explicación digamos normalizada era bueno lo que pasa que la señal no es buena la antena no está suficientemente alta pues pero lo real en las radios en las radios estaba estoy hablando de radios que tenían un tamaño que hoy es impensable y se interrumpía y salía o llantos sonidos lastimeros arrastrares de cadenas entonces alguien decía no debe ser que tocaste el diario estaban haciendo un radioteatro de misterio no pasa esto y ahora ocurre en una computadora y en una sesión de Zoom por supuesto claro que sí bien uno más once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres a ver qué dicen buenas noches mi nombre es Emanuel quería nada preguntarte por el tema de si se podía hablar de de la ficha en la que se incendió la torre de Notre Dame y cada vez que se ha incendiado de las cosas que han pasado atrás de eso y bueno con esta última que bueno que fue que se consumió por completo y después atrás de eso todo el problema que vino a nivel mundial ¿no? nada si podrían tocar ese tema muchas gracias bueno bueno Antonio obviamente hay mucho alrededor ¿no? de místico de esotérico sobre todo con ese incendio de Notre Dame si yo la verdad que lo agradecido a que el oyente nos haga esta consulta esta pregunta o este comentario mejor dicho claro yo formo parte del grupo de los que siguiendo a los sabios maestros de la antigüedad estamos convencidos que la vida nos da señales todo el tiempo nos da señales individuales cosas que nos ocurren individualmente y en general no se le presta atención o cosas que suceden colectivamente o cosas que afectan a una civilización obviamente Notre Dame es una señal clara para toda toda la civilización occidental y cristiana y me permito un dato del cual alguna vez tendremos más tiempo para profundizar frente a Notre Dame fue donde fue asesinado en la hoguera el último gran maestre público de la orden del temple Jacques de Jacques de Molay y dos de sus más importantes asistentes se cuenta justamente que antes de asesinarlo ahí quemándolo vivo en la hoguera en la forma en que lo habían atado él no veía la catedral de Notre Dame y pidió dijo quiero morir viendo Notre Dame bueno se lo permitieron lo último que vino sus ojos antes de quedar muerto por el fuego fue Notre Dame Notre Dame significa nuestra señora nuestra señora no se refiere a la Virgen María nuestra señora se refiere a María Magdalena de manera tal que lo que ocurrió y coincido con el oyente pero coincido y lo subrayo tres veces con el oyente que lo que ocurrió en por más que nos digan fue un atentado fue un accidente por lo que fuera se produjo ahí un incendio de un bastión de una señal que evidentemente nos preanunció tiempos muy difíciles para la humanidad y sobre todo para Occidente como dice el oyente los estamos atravesando está pasando esto sería la parte negativa la parte positiva es acuérdense que toda crisis es una oportunidad los seres humanos tenemos ese don que el que cree dirá Dios el ateo dirá la naturaleza nos ha dado pero tenemos ese don que es el pensamiento racional positivo creativo entonces frente a cada situación casi yo diría impensada como las que estamos atravesando ahí tenemos que sacar lo mejor nuestro lo creativo lo positivo estos son desafíos para una vida mejor y lo firma Antonio Laceras 11 27 84 107 3 numeral lunes paranormal obvio que la magia negra existe hay mucha gente que la practican igual que la igual que la practico yo pero hay que tener mucho cuidado con las entidades y más cuando trabajas con la muerte besos y que siga tras noche paranormal este amigo envía el audio el día que vos hablaste de magia negra te acordás que hace un par de semanas hablabas de eso y a mi lo que me llamó la atención es obviamente sin querer juzgarlo porque no estamos para eso que diga y obvio yo lo sé porque la practico yo digo me llamó la atención también el hecho de decirlo es la primera vez que en mi caso escucho a alguien que lo cuenta no digo que suene a algo meritorio pero si lo dice como sin temor a decirlo eso me llamó la atención a ver la pregunta que yo te quiero hacer a vos Antonio es la magia negra se practica mucho más que lo que uno puede advertir y quizá alguien puede yo ya te hice una pregunta parecida una vez pero este mensaje me hizo volver sobre este punto ¿se puede tener una doble vida espiritual? no, no se puede tener una doble vida espiritual pero te contesto lo primero sí sí y esto es algo que yo a mis consultantes les digo siempre porque más de una vez alguien que me consulta me dice pero justo a mí me vino a pasar esto justo y mire cómo me van a hacer un maleficio claro como que estamos estamos en el año 2020 y entonces la gente que practica cosas de la oscuridad como la magia negra por ejemplo y otras técnicas hubieran desaparecido no por eso no te llama la atención que este oyente lo reconozca en general el que practica estas artes oscuras que están hechas para dañar para perjudicar a otro para arruinarle la vida para producirle una atadura impedirle que concrete sus deseos positivos de vida en general la gente que dice esto no lo publica claro y en general es gente que algunos se entera por de boca en boca alguien que te le dice bueno yo sabes que yo una vez mandé porque me estaba peleado con mi suegra y entonces mandé a hacer y quién fue este entonces pero si no esta gente no anda publicando por ahí pero eso relaciona que si está muy difundido en todo occidente en todo occidente en oriente funciona de otra manera también pero en más yo diría entre comillas aceptado normalmente que hay gente que practica el bien gente que practica el mal aquí tenemos en general otras ideas pero todo esto existe eso en principio y luego lo que acabas de decir mira no es que se pueda tener una doble vida en esto si vos sos un agente del mal sos un agente del mal lo que pasa que en general vas a usar una máscara una personalidad que parezca que no un abogado un médico un ingeniero saca una tarjetita que dice soy el ingeniero tal el que practica la magia negra no saca una tarjetita mira cualquier maleficio que quiera hacer llámeme pero sabe cómo hacer que estoy pensando un asesino a sueldo tampoco tiene una tarjetita pero los que necesitan un asesino a sueldo parece que saben cómo conseguirlo señores y señores es antonio las heras tengo una consulta más y un regalito para vos a ver la consulta hola héctor esto es un mensaje para antonio las heras soñé justamente hoy que me decían que me habían hecho magia negra una persona que no conozco y en el mismo sueño también vi a un hombre ahogado un hombre grande unos 50 años más o menos pero que tampoco conozco no sé quién es y bueno la verdad me llamó mucho la atención igual fue una noche de pesadillas hoy fue una pesadilla una tras otra abrazo grande y bueno saludos para la gente de Vanera me quedo con lo último hay noches pesadillescas en las que nos despertamos de una pesadilla seguimos soñando y seguimos con otra sí pero haber soñado que te estaban haciendo una magia negra y tener una noche pesadillesca más de una vez este tipo de sueños te está avisando algo que te está pasando entonces habría que analizar bien ahí si esto fue solamente una cuestión simbólica del sueño o que el sueño captó por vía telepática que le estaban haciendo una magia negra y se lo avisa a través del sueño claro claro te pasa información vos dijiste bien hay noches que son pesadillescas pero ¿por qué? hay que encontrar la explicación lo que decía siempre que algo está bien un sueño que uno recuerda y no está bien interpretado es una duda que nos queda para siempre hay que interpretarlo bien ahora una noche puede ser pesadillesca porque el día anterior yo sufrí la muerte de un ser querido porque algo no me salió como yo esperaba porque me acaban de detectar una enfermedad va a ser una noche jodida claro una noche muy difícil ahora si nada de eso pasó y yo me despierto recordando que tuve un sueño donde me decían que me habían hecho una magia negra aparece alguien una persona muerta flotando bueno me parece que hay un mensaje ahí bien bien bueno el último no es una consulta es alguien que te quiere decir algo a ver del otro lado adelante que gusto escuchar al doctor Antonio Lacera me lleva emocionadamente a mi niñez cuando los domingos me acostaba temprano porque al otro día había que madrugar para la escuela y siendo yo un oyente empedernido de la radio escuchaba a la vieja LR4 Splendid y estaba el doctor Lacera hasta la noche en su programa realmente la emoción de volverlo a escuchar así que un fuerte abrazo para él para vos Héctor este con mucha pasión por la radio Horacio de Junín bueno para vos Antonio pero que lindo recuerdo ese programa salía a medianoche por Radio Splendid de 0 a 1 de martes a sábado y se llamó varios años estamos hablando de de los años 90 este se llamaba el universo del doctor Laceras y ahí tratábamos como aquí como en tu programa tras noche paranormal tratábamos todos los temas estos que a nosotros nos atraen tanto pero que lindo que lindo recuerdo le mando un abrazo grande y le agradezco al oyente porque con estas palabras tal como dijiste esto es un regalo uno siente un gran estímulo se da cuenta de que finalmente lo que uno va haciendo en la vida algunas semillas caen fue útil sirvió y esa es la mayor alegría que uno puede tener si señor y la mayor alegría es saber que en un par de días el jueves volvemos en vivo ah por supuesto claro que si con muchas más no lograrás sacar de mi tan fácil no y además con muchas más consultas que siguen estando en la lista van acumulándose pero vamos respondiendo una por una vamos a contestar todas exactamente si señor para los ansiosos que tienen ganas de conectarse con vos en redes web como lo hacen mi twitter arroba las eras antonio arroba las eras antonio en instagram me encuentran en a las eras con el número uno al final a las eras uno en facebook la página es antonio las eras y mi página web www.antonio las eras punto com ahí estamos Antonio buena semana el jueves estamos en vivo lo mismo buena semana para todos adelante con octubre luminoso abrazo para todos y cada uno un abrazo para vos también antonio las eras en vivo con nosotros sigan usando numeral lunes paranormal esto recién empieza no pegamos un ojo no pegamos un ojo no pegamos un ojo hoy no pegamos un ojo que miedito no pegamos un ojo no pegamos un ojo ya estoy lista para la historia central estreno numeral lunes paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral lunes paranormal si no te suscribiste todavía www.bevanaradio.com barra me quiero suscribir ayudanos suscribite a evanaradio para que podamos seguir al aire así de fácil enviame un whatsapp héctor quiero hacer mi aporte quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 o me escribís por privado en twitter arroba héctor locutor o me escribís por privado en instagram arroba héctor locutor ok con mucho gusto te paso el link para que nos ayudes a seguir al aire te gusta el programa te gusta todo lo que hacemos nos escuchás en vivo por bevana nos escuchás por concepto 955 nos escuchás por youtube nos escuchás por spotify grabado bueno todo este este laburo que se sostiene gracias a la gente que se suscribe ayudanos a poder seguir es un mínimo aporte es más si aportás 5 meses de acá a febrero o de aquí 5 meses para adelante te queda a 100 mangos por mes entra a mi cuenta de twitter arroba héctor locutor y usa el link de descuento en arroba héctor locutor o pedime el link de descuento de 5 meses al 11 27 84 107 3 señoras y señores historia central estreno en el aire esta es la historia real de un amor demoníaco y criminal en primera persona me llamo juan pedro y soy ex policía ahora trabajo en un local en una galería por luro e independencia mar del plata trabajo para abogados penalistas pongámosle que soy algo así como detective privado pero no del todo hago investigaciones para sumar pruebas y testigos en los juicios si ellos andan complicados a veces me contratan defensores otras la misma fiscalía siempre en las sombras obviamente como dijo el general la única verdad es la realidad y la realidad es que quisiera decirte que no todos los casos siempre tienen el moño puesto no siempre está el delincuente de turno enganchado y condenado lamento decirte que no siempre es así que si supieras la cantidad de veces que no se realiza una condena te quedarías encerrado en tu casa bajo siete llaves de por vida y si encima no fue alguien humano no sabrías dónde esconderte era septiembre de 1993 me llamó un abogado marplatense que también tenía matrícula allá un cliente suyo hacía rato que no daba señales de vida y quería saber si podía ubicarlo vivía en un departamento de Uriburu casi corrientes en Buenos Aires lo busqué por todos los lugares que frecuentaba pero no hubo caso por el portero del edificio supe que dos días después de haber llegado a Capital una vecina de ahí salió al balcón al mirar con detenimiento notó que algo raro viscoso oscuro de un olor asqueroso bajaba lenta pero incesantemente desde el balcón de su vecino de arriba el del décimo piso fue a planta baja a hablar con Ernesto el portero y le preguntó si se podía hacer algo porque ese líquido oscuro y nauseabundo goteaba en su propio balcón y el edor no le permitía mantener la ventana abierta ya era primavera y se sentía calor el portero subió en el ascensor paró en el décimo piso y dos minutos después estaba de nuevo en planta baja junto a esta vecina mire no responde nadie si quiere podemos esperar le comentó no no yo voy a llamar a la policía esto no puede ser así no voy a permitir que el gallego del décimo me deje esa porquería en mi balcón le respondió nerviosa el portero entonces recordó que hacía un tiempo que no veía a Fermín era un viejo español con guita y haría más de un mes que ni se lo cruzaba está bien llame a la policía ya le paso el teléfono de la comisaría quinta lo tengo anotado en el cuartito de las herramientas dijo el portero imagínate del tipo no había ni noticias y chorreaba esa porquería del balcón llegaron un par de canas fueron primero al departamento de la vieja del noveno y cuando notaron que ese líquido oscuro y nauseabundo no era coca cola llamaron con el handy a la quinta y fueron también los de homicidios estos también llamaron a mi abogado amigo y fuimos al edificio vi como tardaron en poder abrir la puerta tenía varias cerraduras complejas y era una de esas reforzadas con placas cuando pudimos entrar la cosa se puso fulera de verdad el departamento estaba totalmente vacío literalmente no había ni un puto cuadrito o una estampita la persiana quedaba al balcón estaba levantada y entraba la luz del sol en el balcón había un bulto grande en una silla con los de homicidios y el médico legista fuimos hacia allí abrimos el ventanal y nos pusimos a ver qué era lo que estaba ahí envuelto en frazadas envuelto y atado en esa silla estaba el gallego este el líquido que chorreaba al balcón del noveno era producto de la putrefacción del cadáver como pudieron cargaron a eso y se lo llevaron a la morgue judicial que queda cerquita en biamonte entre junín y uriburu los forenses anotaron que el tipo había recibido un montón de golpes en la cabeza pensarás que el tipo falleció porque alguien lo molió a piñas ojalá en la foja de la autopsia figuraba que había sido golpeado con una masa o un objeto similar ¿querés saber lo más bonito de este caso? el tipo no murió por los golpes murió después cuando ya lo habían dejado en el balcón envuelto los médicos pusieron que la causal de muerte había sido un paro cardiorrespiratorio y que había fallecido a mitad del mes de julio en fin todos morimos de eso al fin y al cabo lo que a no todos nos pasa es estar dos meses en un balcón después de muertos sin que absolutamente nadie nos vea me hizo acordar en el momento al caso de Kitty Genovese los tipos empezaron las pesquisas y yo fui por mi lado anduvieron consultando con los vecinos ex compañeros de trabajo del finado buscaron si andaba en alguna relación conflictiva no pudieron averiguar mucho salvo que el tipo se llamaba Fermín Domínguez que tenía 78 años que efectivamente era un gallego que como la puerta estaba sin forzar él mismo le habría franqueado el acceso al departamento a alguien que era conocido que quien sacó todo lo que había en ese hogar lo hizo en horario nocturno para no despertar sospechas y que tuvieron que usar la escalera para poder bajar algunas cosas porque los ascensores eran demasiado chicos también supieron que era accionista de un hotel céntrico que había trabajado bastante tiempo en la bolsa porteña y que viajaba seguido a Puente Arias en Galicia donde el tipo tenía planeado radicarse a fin de año y por los dichos de los vecinos se supo que en esos días de julio vieron a un gordo y una camioneta de fletes en esa cuadra nada más la causa se estancó y no se avanzó más no hubo condenados claro hubo sospechosos pero no en el papel intenté investigar busqué por el lado de los socios del hotel y por el lado de la bolsa otra punta era ver si el tipo estaba en alguna relación afectiva la tenía pero nadie pudo averiguar quién era la mujer creímos que no podía venir por ese lado hubiera sido demasiado organizado para un crimen pasional sabés que fue lo más raro de todo que cuando los canas estaban sacando al muerto del balcón vi a una veterana en un edificio que estaba justo enfrente también en un décimo piso en su balcón en bombacha y corpiño sacudiendo ropa me podés decir cómo pudo un cadáver envuelto en frazadas estar dos meses en el balcón sin que ningún vecino note algo raro nadie lo sabe porque a eso se reduce lo que te conté que no hay respuestas para todo que no se puede abarcar toda la verdad y que a veces hay gente que no entiende la verdad ni aunque la tenga golpeándole la jeta porque lo que luego averigüé solo Dios lo puede entender diez días después volví al departamento seguía pelado debía haber algo que hubiera pasado por alto en el lugar levanté la persiana y prendí las luces no había marcas de nada en todo el departamento pero cuando salí al balcón entendí lo inconcebible aún quedaban restos resecos del líquido que había emanado el cadáver en putrefacción de Fermín pero el calor había levantado algunos pedazos de esa mancha reseca que parecía caramelo de flan con olor a roquefort podrido una punta de algo pintado sobresalía fui a buscar la linterna al auto y volví iluminé el lugar donde había estado meses sentado el cadáver de Fermín con uno de los gemelos de la camisa empecé a rascar aquel líquido tardé media hora para sacarlo del todo un pentagrama estaba dibujado ahí mismo debajo del líquido que había emanado el gallego donde inexplicablemente nadie había visto un bulto con forma de persona sentado en una silla me paré me sequé la transpiración y me puse a tomar aire entonces vi que enfrente a aquella mujer que habíamos visto sacudir ropa en corpiño y bombacha al sacar el cadáver me miraba fijamente al día siguiente hablé con los porteros del edificio donde vivía Fermín y el de enfrente aquella veterana sacudidora de ropa y chusma nocturna me confirmaron ellos había sido la pareja de este hombre ambos tenían las llaves de la casa del otro pero el portero del edificio de la mujer me afirmó otra cosa más atroz ella solía ir a reuniones de una secta que no supo descifrar el nombre pero que si sincretizaba ritos africanos y cristianos cuando seguí con mis averiguaciones y pude saber que ella a la que no nombraré por supuesto había aumentado notablemente su patrimonio logré atar los cabos el hombre pensaba irse a España la mujer probablemente no estaba en sus planes de compañía entonces cifró la condena de Fermín en algún momento vio que él no estaba y entró al departamento realizó el pentagrama en el balcón para conjurar un demonio que no le permitiera irse bueno efectivamente irse no pudo no pudo ir a España sino que a unos metros bajo tierra al notar su muerte envolvió el cadáver y lo puso en una silla en el balcón sabía que como en la carta robada nadie miraba al vecino luego sus compañeros de secta vaciaron el departamento sigilosamente y se llevaron todo para venderlo en locales de segunda mano el demonio sin embargo se la terminó cobrando me enteré por Ernesto que en febrero del 94 ella murió cayendo desde el balcón de su casa un extraño líquido estaba en el lugar desde donde nos miró aquel día y debajo unos símbolos indescriptibles sin el tiempo esa invención de Satanás nadie hubiera notado lo de Fermín el tiempo es sabio y el diablo tiene dos nombres se llama Satanás y también impunidad esta historia es real Bebana 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 Radio punto com Bebana Radio punto com porque ahora tu celo es la radio señoras y señores trending topic nacional numeral lunes paranormal numeral lunes paranormal pueden seguir usando el hashtag lunes paranormal ya empieza el bonus el programa de lunes pasado para seguir hasta las 3 de la mañana acá en concepto 95.5 y acá en Bebana Radio May suscríbanse chicos ya miren se lo decimos absolutamente todos los días se lo pedimos de corazón se lo pedimos desde lo más profundo de nuestro ser suscríbanse con 150 pesitos por mes que para ustedes no es nada para nosotros es un montón tenemos que ser muchos poniendo poquito así que podés hacerlo a través de tarjeta de débito tarjeta de crédito si estás afuera podés hacerlo por paypal podés hacerlo por western union podés hacerlo por moregiros todavía no me lo aprendí podés creer o lo podés hacer en efectivo en un rapipago pago fácil como quieras pero suscríbete es voluntario y además para todos aquellos que ya estén suscriptos y todos los que se suscriban a partir de ahora entran en el sorteo del super arcade donado por zona arcade multi juegos así que a suscribirse si no es por amor a bebana hacelo por el arcade escúchame lo voy a presentar a él pero le voy a tomar una foto para que la gente lo vea ahora voy a subir una foto pero que se puso no porque quiero decir algo él está conectado por zoom entonces nosotros lo estamos viendo a él que está caracterizado para este momento del programa ahora subo la foto a mi cuenta arroba hectorlocutor arroba sentu el aguila bienvenido sentu a quien se parece muy buena noche papi churro como va muy buena noche a todos por favor estamos en un clima de fiesta no cortes la onda que te pusiste la gorra de Kiko te pusiste la gorra de Kiko que Kiko querida eso es de que es eso Mario Bros un granadero se la afanaste un granadero bueno está en vivo ahora voy a subir la foto para que vean lo que tiene en la cabeza estoy en vivo estoy en vivo estoy pasando de vivo excelente bueno bienvenidos al lunes que ya cierra señoras y señores y hoy en este 5 de octubre que se va la charla va a caminar por un lado que tiene que ver por el lado del juego ok justamente te das cuenta que estamos en sintonía estamos en sintonía pero el juego como adulto a ver la pregunta puntual es hay que seguir jugando siendo adulto se corta la relación con el juego cuando uno crece es sanador jugar de adulto se entiende jugar pero hablo de lo lúdico real jugar imaginar crear jugar desde jugar a la pelota hasta jugar a un juego de mesa hasta crear tu propio juego o el de vivir jugando o sea con buen humor haciendo chistes digo que tan importante es sentú no perder el juego siendo adulto de la misma manera que ya lo hemos charlado y vos sos en esto vamos a decir un abanderado no perder el humor en todo momento de la vida porque el juego es inherente también a la capacidad de poder reírnos a la capacidad de poder encontrar lo positivo aún dentro de aquello que termina siendo exigente termina siendo arduo áspero no sé y creo que también nosotros tenemos un increíble potencial de un montón de cuestiones internas y de capacidades y de valores que también se expresa en el juego por ejemplo damos un ejemplo tonto yo ahora que estoy haciendo más ejercicio estoy tomando más agua porque también me hiciste tomar conciencia vos con lo que te sucedió antes de que te pasara lo del coronavirus hay momentos donde también en el ejercicio juego como una entrega en calor de jugar a veces está mi nena me pongo con mi nena pues a veces mi nena me acompaño o el más grande entonces digo bueno no quiero perder esto porque el perder esto también a mí me hace perder sintonía no solamente con mis hijos y no sabés con qué con todas las personas genuinas porque el juego te hace ser genuino claro muestra la parte genuina tuya entonces si yo dejo que eso se vaya como aquietando o vaya quedando escondido pierdo una dimensión de mi personalidad que es también importante para los que me rodean no solamente para mí y creo que forma parte también ese talento tan hermoso que todos tenemos y que cada uno a su manera en su forma con su capacidad de expresión puede volver a recrear y puede volver a disfrutar porque también es salud jugar también es salud no solamente por competir ojo sino por una cuestión más importante por divertirse y disfrutar porque el juego genera eso disfrutar y divertirse sí vos sabés que en los consultorios psicológicos de los niños generalmente las terapias con niños son juegos no sé si sabían eso no porque nosotros sí sí porque nosotros de pequeños representamos las situaciones que nos están pasando a través del juego ¿qué hacemos? pasamos de lo pasivo a lo activo de aquello que estamos de alguna manera sufriendo que nos viene desde la realidad y lo transformamos en activo transformándonos en un juego eso es lo que se ve en consulta por ejemplo que un psicólogo se puede dar cuenta que trastorno está sufriendo un niño porque es violento con sus juegos o porque siempre juega que choca el auto o porque entraron ladrones a casa y el nene juega de alguna manera a repetir esa situación continuamente en el juego ¿por qué? porque está elaborando ese trauma entonces el juego es una herramienta psicológica que nosotros tenemos también tanto para asimilar la realidad como para incentivar la creatividad como para incorporar reglas vos sabés que los nenes también cuando van creciendo una de las primeras cosas que les cuesta en lo que es lo social es aprender las reglas de los juegos y eso es como que los en algún punto los atraviesa y cuando aprenden a jugar se sociabilizan porque es como una señal de ser civilizado aprender las reglas del juego y también es una manera de delimitar en algún punto porque mientras estemos jugando el mismo juego con las mismas reglas no nos lastimamos no nos pasamos por encima entonces me parece que tiene varios puntos de abordaje el tema del juego más allá de esto que hablábamos recién de no perder la diversión de no perder el niño interno que eso es absolutamente lo más importante pero el juego está presente en nuestras vidas desde muy chicos hasta el último día de nuestras vidas porque además vos fijate lo que te pasa cuando tenés un nene al lado si vos estás realmente conectado con tu niño interior te pones a jugar de igual a igual no le hablas como un bebé que chiquitito el bebé no, te pones a hablarle de igual a igual y jugás y de repente te pones a hacerle una voz a un muñeco y de repente te copas con esa improvisación que te viene a proponer ese nene que no tiene no tiene límites en su imaginación y que se inventa como decías vos sus propias reglas de juego pero que hace las comparte con vos claro o sea en mi juego los dos estamos jugando a lo mismo con las reglas que yo pongo así que no te zarpes o sea me da la sensación también que es una manera de invitarlos de invitarte a mi mundo y es una capacidad que no perdemos nunca la de jugar si perdimos la capacidad de jugar cagamos si, eso si chicos me quedaría charlando con ustedes pero ya estamos medio sobre la hora así que la bendición de Alejandro Centurión bueno vamos a jugar con vos Tef así que vení para acá para vos Gabriel Kenobi vení vos también Martín Moriones por favor acérquese y Jorge Facundo Ortega vamos a jugar a qué vamos a jugar a crear un día espectacular vamos a jugar a poder crear y recrear un descanso que nos permita entrar en sintonía profunda con la armonía de nuestra vida de nuestra persona de nuestro presente de nuestros proyectos vamos a entrar otra vez en armonía con eso tan genuino que es nuestra creatividad nuestra capacidad de fantasía nuestra capacidad de construir y también de construir un montón de veces sueños que terminan siendo siempre una musa inspiradora de cosas enormes gigantes majestuosas y tan simple como tan cotidiana es nuestra manera de mirarnos y de vernos reflejados en esta felicidad que compartimos que Dios nos abrace en esa capacidad infinita de poder jugar y saborear en el otro que cuando tenemos disponibilidad de encuentro todo sucede y todo es adorable chicos la bendición de Alejandro Centurión en esta super noche de lunes numeral lunes paranormal sigan usando el hashtag ya empieza el bonus hasta las 3 de la mañana por acá por Beona Radio y por Concepto 95.5 si me quieren acompañar gracias totales canal 26 ya empieza el programa y mañana volvemos May hasta mañana chicos un placer como todas las noches Centu mañana martes volvemos en vivo mañana seguimos jugando y ya muy contento a crear con tanta alegría vamos todavía chicos mañana volvemos si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos chau hasta mañana hace temprano y abrazame hasta que vuelva Héctor por favor llegamos al final ya pueden seguir en canal 26 tras noche 26 o acá en Bebana o en Concepto con el bonus hasta las 3 de la mañana la insuficiencia del pensamiento se trataba de un maestro que hablaba solo en contadas ocasiones a veces daba alguna explicación e impartía alguna enseñanza pero a menudo guardaba silencio era conocido como el maestro del silencio otros lo llamaban el yogui que apenas mueve la lengua hablaba en silencio de corazón a corazón pero había un discípulo que sobrevaloraba las funciones del pensamiento y siempre estaba tratando de inmiscuirse en conversaciones espirituales las que tenía el yogui era un joven que necesitaba elaborarlo todo a través del pensamiento confiaba plenamente en la mera comprensión intelectual se hacían muchas preguntas quería entenderlo todo a través de la lógica un día con cierto descaro dijo maestro te pregunto pero no me respondes no me das respuestas al misterio de la vida ni del ser o no ser ni de la muerte ni del sufrimiento no logro entender tu negativa porque no me das respuesta para nada el maestro guardó silencio todos los asistentes entraron en el ánimo apacible y contagioso del maestro y dejaron su mente absorta al final alizar esa reunión espiritual el maestro le pidió al joven intelectual que se quedara le entregó una aguja y le dijo quiero que coloques una gota de agua en la punta de esta aguja no es imposible exclamó el discípulo más imposible es querer responder con el pensamiento a lo que siempre ha estado más allá del pensamiento colgate la aguja al cuello y cuando enredes tus pensamientos metafísicos acordate más difícil que colocar una gota de agua en la punta de una aguja es encontrar respuestas solo a través del intelecto el discípulo se sintió avergonzado y se ruborizó pero el maestro lo tranquilizó no te sientas ridículo mi maestro me dio a mí esta aguja y me dijo Con el bat יaz la aguja no te sientas perd Craio la aguja la aguja cierta había la aguja con el ya co